Buenas noches, espero que todos estén bien. Estamos dando inicio a esta actividad que dimos en llamar conversatorio con el profesor doctor Hermes Millán Redin sobre psicoanálisis y pandemia. Esta actividad, como habrán visto en la difusión, está en el marco de una actividad mayor que realiza el Instituto de Psicología Clínica, que son las cuartas jornadas de investigación que van a realizarse este año, que llevan como nombre transformaciones en la clínica más allá de la pandemia, y van a ser realizadas el 26, 27 y 28 de mayo del 2022. Además, la actividad con el profesor Millán está enmarcada también dentro del programa Psicoterapia, Teorías y Técnicas, también del Instituto de Psicología Clínica. Bueno, en primer lugar, agradecerle al profesor Millán el haber aceptado venir a discutir y a pensar y a conversar con nosotros sobre este tema tan candente e importante que nos toca pensar en este tiempo sobre el psicoanálisis y la pandemia. Les cuento muy brevemente, así doy la palabra al doctor Millán y a las otras figuras que van a estar en esta actividad, que son los conversadores. Bueno, la idea de un conversatorio es un dispositivo que el propio doctor Millán propuso, que va a consistir en dar la palabra al profesor, quien va a hablar sobre pandemia, trabajo en línea y clínica psicoanalítica, y luego va a haber tres conversadores, que son tres profesores del Instituto de Psicología Clínica, la profesora Irene Barros y los profesores Marcelo Novas y Bruno Cancio. Entonces, lo primero que hacemos es darle la palabra al profesor, que ahora lo voy a presentar, y luego damos la palabra a los tres conversadores, y finalmente pasamos la palabra a quienes quieran discutir, conversar sobre el tema. Bueno, les comento, el profesor es muy conocido, pero para dar un mínimo marco formal de presentación, el profesor Millán es licenciado en psicología por la UDELAR, es magíster en tratamiento y prevención de conductas adictivas por la Universidad de Valencia, es doctor en comunicación social por la Universidad de La Habana, y postdoctor en pensamiento crítico y psicoanálisis por el Instituto de Estudios Críticos y Psicoanálisis de la Ciudad de México. Actualmente practica el psicoanálisis en Tijuana, es docente a nivel de grado, posgrado e investigador. Bueno, ha publicado mucho, vamos a nombrar libros muy conocidos, que muchos de ustedes seguramente ya han leído, voy a nombrar el libro Drogas, 13 discursos y una mirada diferente, que publicó en el Uruguay, Las cartas sobre la mesa, publicado en Tijuana, México, La peste y otras transferencias, publicado en Argentina, en Buenos Aires, y la última publicación, La punta de la lengua, la poesía aplicada al psicoanálisis, que publicó en México en el año, en diciembre del 2020. Bueno, muchas gracias nuevamente y escuchamos al profesor Millán. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Bruno y a todas las compañeras y compañeros que me hicieron esta invitación. Bueno, es una paradoja esto, estar acá en Montevideo y estar en línea, ¿no? Pero bueno, debería mostrar algo para acreditar que estoy en Montevideo, pero bueno, aquí estoy desde hace unos días, bueno, para esta actividad, para la presentación que luego les comento de otros textos y bueno, para algunas actividades en Buenos Aires. Yo quería en el día de hoy comenzar leyéndoles un artículo que acabo de publicar en la revista del Colegio de Psicoanalistas de Buenos Aires, que se llama Pandemia, Trauma Social y Ley de Abstinencia. Bueno, que es un aspecto de la problemática de la pandemia que se refiere al tratamiento de los médicos, al tratamiento psicoanalítico de los médicos que participaron en la primera línea de la emergencia de la pandemia. Sobre este fenómeno, y como esto nos ayuda a repensar algunos temas de la clínica psicoanalítica, y en particular de las implicancias o las dimensiones de las cuales se debería o podría abordar la cuestión de la ley de la abstinencia. Entonces, si les parece, para condensar esto y no irme por las ramas, leo el artículo y ahí abrimos con la opinión de los compañeros el conversatorio, ¿no? Bien, pandemia, trauma social y ley de abstinencia. La consulta de los médicos. En los últimos cinco años han llegado más médicos a la consulta que en el resto de los 40 años de mi vida profesional. Aquejados de males y dolores asociados a la reconversión liberal de la práctica médica, al pago por acto médico, a la falta de recursos de las instituciones públicas y privadas, al desborde del monte de empleo, a los horarios rotativos, a las exhaustivas guardias y suplencias, a la ineficiencia de directores asignados por clientelismo político, a la obligación de atender pacientes recomendados, alterando el triage de toda lógica médica, al desboronamiento, en definitiva, de un ideal de la profesión a un duelo. En resumen, presentados estos eventos como motivo de consulta, se abrían otros conflictos asociados, una especie de revisión del modelo puesto en juego en las condiciones de un detonante que desborda. Pienso en lo que Héctor Fiorini llama conflicto nuclear subyacente exacerbado. Este conflicto podría estar ligado a la representación materna o paterna de la exclusión, a la lucha fraterna con los pares de los equipos profesionales, a la repetición del tercer excluido, a la existente curiosidad ante la escena primaria, o a otros tantos eventos subjetivos que, atravesando la historia del sujeto, encuentran la oportunidad de exacerbarse en una coyuntura particular. La irrupción de aquellos médicos en la clínica de las últimas épocas se acompañó de una mayor incidencia en la consulta de los hombres, por lo menos aquí, en Tijuana, México. Así, llamaban pidiendo ayuda a médicos de diversas especialidades, especialmente cirujanos, que pasaban de evitar la representación social de dioses a caer en el desamparo y la depresión, fracasando, de una u otra manera, los recursos recurrentes del abuso de alcohol y drogas y la búsqueda sexual más ligada a los récords que al placer. La consulta de los médicos del área COVID. Estos médicos que han llegado a la consulta en los últimos meses, diría, en el último año y medio de pandemia, son fundamentalmente médicos intensivistas o de otras especialidades afines, llegados al área COVID, de instituciones públicas o privadas, fundamentalmente de la seguridad social mexicana. Llegan del estrés, la ansiedad y la angustia, de los desbordes emocionales de las crisis, del llanto en medio de la jornada laboral, de las reacciones furibundas o destempladas contra sus jefes. Llegan en medio de una incapacidad médica otorgada por el psiquiatra o al final de la misma, o con el miedo de regresar al lugar de trabajo, en medio de alguna agudización de la pandemia. Estas consultas de médicos de este último tiempo tienen algunas características que las hacen significativamente diferentes a aquellas otras consultas anteriores. Se trata de un malestar corporativo, encarnado por unos, podría decirse, en nombre de tantos otros. El malestar por el que consultan estos médicos quedan inscritos en un malestar colectivo, que lo incluye y lo sobrepasa. Son la vanguardia en la lucha de una amenaza sanitaria y social, llegan colocados a la retaguardia de la queja y el pedido de ayuda. El padecimiento se instala en el lugar en que debería haber resistencia, abnegación y entrega vocacional, a costa de cualquier claudicación posible. Es decir, confronta el estereotipo de héroe reforzado en el relato colectivo de la pandemia. En consecuencia, a lo antedicho, el sentimiento de traición queda expuesto en relación a los que sufren y a los colegas que asumen la multiplicación de la carga de trabajo asociado a sus bajas médicas. Y la última característica del padecimiento pone en cuestión la capacidad personal, el destino y la vocación al mismo tiempo. Podríamos decir que está en juego un destino personal y una afiliación, un destino colectivo y una nomenclatura identitaria. Por otra parte, en estos casos, la relación entre motivo de consulta y el conflicto nuclear subyacente exacerbado está planteado en otros términos. Me refiero a que entre ellos hay una especie de interferencia o interfase que no permite el tránsito fluido de uno al otro. Y no me refiero a las intermediaciones en la cadena asociativa ni a una modalidad de la resistencia. Me refiero a que la realidad se instala en la clínica como una referencia que involucra tanto al paciente como al analista en un drama común y exige ser tomada en cuenta como una variante irreverente del análisis. Pero quizá el rasgo fundamental de esta nueva demanda es que nos obliga a pensar el motivo de consulta del paciente, creo yo, como una variante de lo que se ha dado a llamar trauma social. El concepto de trauma social. El concepto de trauma social en su excepción de neurosis traumática sexual fue largamente estudiado y debatido en el abordaje clínico de las víctimas del terrorismo de Estado en el marco de las dictaduras latinoamericanas de la década de los 70 y los 80. En este sentido, a la caracterización de la neurosis traumática del XIV de esa época, se agrega que expone como conflicto resultante de la opción de la sobrevivencia y la protección de los valores morales y la conciencia social-política. Y no se trata solamente de una reivindicación ideológica, sino de la necesidad de construir un modelo de intervención clínica que atienda esta percutibilidad. La Planche y Pontalí explican que el trauma en el sentido genérico del término supone un acontecimiento de intensidad frente al cual el sujeto es incapaz de responder adecuadamente y que resulta en efectos patógenos duraderos en su organización psíquica. Freud, desde los estudios sobre la histeria hasta la obra del XX, jerarquiza el factor económico, refiriéndose a la incapacidad del sujeto de procesar las excitaciones. Paes y Basabel, siguiendo los conceptos de Hans Burman, afirman que el trauma social, además de los síntomas esperados en las situaciones traumáticas ordinarias, aparece una reformulación obligatoria del imaginario en relación al éxito de la asociación humana, de la solidaridad y de la concepción global del mundo. Diana Valente de Villar considera oportuno desarrollar el concepto freudiano de la neurosis guerra hacia el campo conceptual de la neurosis social. ¿De dónde? Pensar la realidad externa en su dimensión traumática desorganizante con los desafíos que esto plantea para la análisis. Pablo Moyano plantea que narrar es un problema contemporáneo y que la historia implica un componente narratológico que define la disciplina. Y refiere a Benjamin cuando advierte sobre una pérdida consustancial al sujeto postmoderno, cuando diagnosticó la crisis de una época en torno a las condiciones de posibilidad de relatar la experiencia vivida. Esta imposibilidad del relato parecería que implicara la imposibilidad de la experiencia. Moyano, luego de situar la narración como problema contemporáneo, plantea la contemporaneidad como la época del trauma generalizado, aludiendo a Lorentz cuando menciona la irrupción de lo real no programable en una organización de vida social, donde la programación aparece como el paradigma de la lucha contra la angustia. Los médicos de urgencia del seguro social en México dicen a la consulta cosas como estas. Entro al hospital, entro al hospital y es como si estuviera viendo una película en otro idioma. Si es un titular, veo los gestos, los movimientos, pero no alcanzo a entender la trama. Otro médico dice, cuando llego a casa y mi esposo le pregunta qué pasó en el día, le contesto que nada, es que no sabría cómo contarle lo que pasó. En definitiva, él entiende y no pregunta más. Al otro día, si puedo, intento decir algo. Otro médico. Hoy había pacientes moribundos sentados en sillas en los corredores, esperando que quedara un respirador libre. Uno se murió sentado. Como no se cayó y nos habíamos dado cuenta que se había muerto. Si me lo cuentan, no lo creo. Cuando yo lo cuento, tampoco espero que lo crean. Otro. Yo costumbro ir diciendo en voz alta lo que hago. Digo, ahora junto a los bordes de la vida. Y saturo. Ahora quito la gasa. Ahora hago la limpieza. Ahora trabajo como muda. Mis compañeros dicen que no me conocen. Otro. No doy abasto. Nos adjudican más cámaras que podamos atender. Yo voy de cama en cama y les digo que todo va a salir bien. Menos mal que ellos no escuchan o no me creen. Tengo dos o tres palabras que repito y repito. Otro. Cuando pasa esta pinche pandemia, creo que lo que más va a costar es volver a hablar como antes. Volver a contar. El relato de la imposibilidad de hablar, de contar, de narrar, en definitiva, hace pensar en estas condiciones históricas. Que en estas condiciones históricas lo siniestro no está al final de la cadena asociativa, sino al comienzo, en la realidad, impidiendo el relato y la asociación. Moyano, hablando de las urgencias subjetivas, dice, comillas, por lo tanto, a un sujeto en la urgencia hay que definirlo como un sujeto en dispersión, que necesita de una puntuación, de una pulsación que lo relance a otro tiempo, lo cual es otorgada la más de las veces por la producción significante vía conformación de un relato posible, más allá de su valor, de similitud con la realidad, si haga comillas. Cuando Juan Carlos Tuté afirma que el proceso analítico consiste en definitiva en el intento de la persona poder inscribirse en la historia individual, deja pendiente la cuestión de la inscripción en una historia colectiva, que en tanto colectiva, implica la inscripción del relato del paciente, la inscripción de los alcances del dispositivo, y la inscripción del analista, en tanto personaje histórico social, en una historia, que para ser tal requiere ser narrada colectivamente. La clínica de los médicos del área COVID se pregunta sobre lo humano, sobre la solidaridad, sobre el ajuste de cuentas de la naturaleza con la cultura y la depredación, sobre el destino de la humanidad, sobre la vocación y el sentido de ser médico, sobre abandonar la profesión prematuramente y dedicarse a otra cosa, sobre la responsabilidad social de los pacientes, sobre la burocracia y la perversión de algunos colegas. Pero se pregunta y nos preguntan sobre nuestra salud. Nos cuidan, aceptando el trabajo a distancia. Compártan algún sueño, donde aparecemos como paciente COVID, en su servicio hospitalario. En fin, se preocupan genuinamente por nuestro destino personal. Y estos comentarios y sueños no pueden o no deben necesariamente ser aprovechados para analizar los aspectos transferenciales del vínculo. Se puede, se diría, se deben, diría yo, agradecer y a la vez se hace posible y natural algún comentario de analista sobre su experiencia personal sobre el tema, e incluso una opinión sobre la necesidad de no exponerse y exponer a terceros. Pienso estos comentarios no a la manera de una licencia poética, ni una trasgresión tolerable, no a la manera de una excepción a la regla de la adquierencia, sino como una condición inaudible del encuadre en el contexto de un trauma social que nos involucra al mismo tiempo a los analistas y a los pacientes. El trauma social y la neutralidad del análisis. Estos meses de trabajo, este año y medio, con médicos del área COVID, me traía a la memoria mi primera clínica del comienzo de los años 80, cuando llegaban al consultorio los primeros presos políticos liberados de las cárceles de la dictadura, y debíamos, en la condición de jóvenes analistas, aprender en la dureza de la práctica la importancia de la parada solidaria sobre el dolor vivido, las amenazas a uno despejadas, la doble confidencialidad invocada. Cuando hablo de doble confidencialidad, me refiero al componente ordinario de la alianza terapéutica y a la imperiosa necesidad de escuchar una palabra que dé la seguridad y que hasta allí no llega la oreja policial. Podría pensarse que la primera incluye a la segunda, pero la experiencia demostró que la primera no era suficiente y que la segunda exigía poner en juego una posición activa. Estas cuestiones nos remiten a la posibilidad del análisis en la crítica del trauma social. Diana Valente Viral afirma, comillas, así el psicoanálisis en la actualidad se encuentra más convocado que nunca a considerar la realidad externa no solo en su dimensión estructurante del aparato psíquico prolíficamente abordada, sino en su dimensión traumática desorganizante y cuál es el lugar que se le otorga al ámbito del análisis. Nuestras circunstancias sociales así lo testiguan en las patologías actuales. Inicialmente en trauma, la teoría estaba referida a lo sexual, infantil y acumulativo. Cierra comillas y termino. Y cuando la realidad externa traumática atraña al mismo tiempo al paciente y al analista, asumiendo el silencio, asumir el silencio como si fuera la condición natural de la neutralidad, se convierte en un acto pervenso. La clínica como el espacio donde el paciente al incidio de Moyano pone en juego la posibilidad de una narración que haga posible una experiencia, implica en la clínica de trauma social la necesidad de una palabra de analista que haga posible el dispositivo. Y esta palabra no puede entenderse como contratransferencia, sino como condición del encuadre. Allí se expresa una forma de asimetría. El silencio anula el encuadre en la medida que pone al paciente analista en la asimetría del trauma que impide narrar. La clínica de trauma social es la clínica de esta paradoja. O en la intención de ejercer una fidelidad a una norma, se traiciona y no lo es. Bueno, este es el texto que quiero compartirles. Muchísimas gracias. Hay, obviamente, va a haber un espacio luego para la conversación y las preguntas, pero ya en el chat le preguntan dónde podemos acceder a ese artículo. Hay interés en acceder a ese artículo. Bueno, está en la revista del Colegio de Psicologistas de Buenos Aires, está en línea, o sea que se entra, se busca Colegio de Psicologistas de Buenos Aires, aparece en línea la revista, y en la revista está este artículo, y hay otro que es como, tiene cierta continuidad con este, es un poquito, unos meses anterior, que se llama El coronavirus habita en un mundo de discursos, que trabaja sobre la dimensión discursiva del coronavirus, desde una óptica de Van Dijk, de psicoanálisis y el pensamiento de Van Dijk. Los dos artículos pueden encontrarse en dos números diferentes de la revista. Perfecto. El coronavirus habita, las estoy escribiendo para... Habita, el coronavirus habita en un universo de palabras. No, perdón, en un universo de discursos. De discursos. De discursos. Excelente. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con los discutidores, y luego volveremos a tener la palabra del doctor Millán. Continuaríamos ahora con la profesora Irene Barros. La profesora Irene Barros es magíster en psicología clínica, y doctoranda en psicología. Es la actual directora del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología, y exdirectora académica de la maestría en psicología clínica, también en la UDELAR. Investiga en la temática de subjetividades contemporáneas, narrativas clínicas, diversidades sexuales y de género, y trabaja con narrativas literarias, cine y series. El título de la presentación que va a hacer hoy Irene Barros es Subjetividades contemporáneas, pandemia y más allá del malestar. ¿Dónde estar? Le damos la palabra entonces. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Es un placer estar con el doctor Hermes Millán en esta instancia, porque realmente, si bien ya hace dos años que estamos compartiendo espacios y trabajando intensamente en la temática, lo que planteaba justamente el doctor Hermes Millán es muy importante. Se necesita un repertorio de palabras, se necesita justamente ampliar aquel universo de representaciones que puedan generar la posibilidad de darle un sentido a lo que evidentemente no lo va a tener nunca, en toda su magnitud, y además todos le vamos a brindar sentidos diferentes. Si bien hay algo que tiene un espacio colectivo, debe tener un espacio colectivo para su elaboración, tomando elementos de la exposición interesantísima que acaba de brindarnos Hermes. Yo tomé algunas cosas que me dejaron pensando, y además que comparto totalmente, después las voy a retomar. Yo pensaba para esta instancia algunas cosas que me hice algunas preguntas, pero además pensaba en esto que yo te mandé como extracto de lo que quería trabajar hoy, que pasaron ya dos años, el 13 de marzo hicieron dos años en que sonó la alarma para todos nosotros, al mismo tiempo que en el resto del planeta prácticamente, si bien a finales del siglo XIX, eso fue un lapsus, de 2019, a finales del 2019 ya se empezaba a escuchar de esto, y había memes y había caricaturas en nuestro país porque parecía que eso a nosotros no nos iba a llegar, teníamos como esa forma de funcionar a veces en Uruguay que a este paisito esas cosas no le llegan porque hemos ido zafando de muchísimas cosas. Si bien es como algún mecanismo de negación que tenemos porque la gripe H1N1 había cobrado ya numerosas víctimas y eso no fue captado, percibido, registrado como tal. Seguimos adelante como si fuéramos a veces invulnerables o que no penetran ciertas cosas, y sin embargo lo hace. Eso es algo para pensar en lo que tiene que ver con nuestra sociedad, pero la mayoría de nosotros, en esas circunstancias, el 13 de marzo, los que pudimos, nos encerramos durante un tiempo en nuestras casas. Yo pensaba, los privilegiados, los que sí tenemos casas, que no todos tenemos las mismas condiciones en las viviendas, los que pudimos pasar nuestro trabajo a modalidades virtuales, que en ese momento eran extrañas y ajenas para la mayoría de nosotros que practicamos justamente clínicas que tienen como alguna referencia, o la psicoanalítica propiamente dicha, como alguna referencia al psicoanálisis. Entonces, las preguntas que surgieron, y me surgieron y sé que a los colegas también les surgieron, era qué hacíamos con los consultorios, o qué hacíamos en los consultorios también. Cómo seguíamos con nuestros pacientes, qué pasaba con las prácticas clínicas de la Facultad de Psicología, desde el lugar de docente, también en la dirección, en ese momento yo no estaba en la dirección, pero bueno, qué hacíamos, siempre coordiné prácticas clínicas, qué hacíamos con las prácticas, qué pasaba con el encuadre o encuadres o los dispositivos, esos conceptos, nociones, términos que usamos en forma permanente y que son referencias fuertes de nuestro trabajo, la transferencia o las transferencias, o las contratransferencias, qué pasaba con todo eso. De todas formas sabíamos que esto no era una novedad, se practicaba la denominada atención a distancia, entre comillas, o a través de tecnologías de comunicación, pero es algo que se hacía, pero no se decía, o sea, no se hablaba mucho de eso, no se compartía o no se producía sobre esto en el campo de la clínica psicoanalítica, de hecho, haciendo toda una búsqueda, había mucha más producción desde otros campos, digamos, dentro de la psicología clínica, desde otros campos teóricos, técnicos, más que desde el psicoanálisis. Sin embargo, había trabajos como Carlino en Buenos Aires y otros autores interesantes que ya habían estado produciendo desde hacía más de una década sobre este tema. Entonces nos pusimos a trabajar, a pensar y a hacer, o pensar mientras hacíamos también, a producir, a buscar lo que se había escrito sobre el tema, a inaugurar estas instancias de intercambio, con diferentes tipos de narrativa, elaboramos videos, trajimos pinturas, hablábamos de experiencias anteriores, en otras épocas, que pusieran como alguna referencia sobre el tema, incluso había pinturas u obras maravillosas, el propio Shakespeare produjo por lo menos dos de sus obras, si no fueron más, en situación de pandemia, pandemia no, de epidemia, en la peste, digamos, de la peste. Entonces teníamos como referencias de algunas cuestiones que no eran negativas, pero que también tenían que ver con esa actividad de representación que los sujetos ponen en marcha para poder elaborar estas situaciones en contextos de adversidad. Hicimos de todo, bueno, las narrativas clínicas, en los consultorios lo que se dice y lo que pasa en los espacios clínicos dan cuenta de las distintas afectaciones de la pandemia, de la índole singular y colectiva, de los acontecimientos que de ninguna manera aplanaría las diferencias y las formas de malestar en la cultura. Sin embargo, hay algo que nos atraviesa a todos, que hay algo que es común, como un discurso más hegemónico, representaciones hegemónicas que predominan en la sociedad es con diferencias de acuerdo a los diferentes territorios, culturas, condiciones de vida, pero justamente hay preguntas que son pertinentes para formularnos, que es dónde está ubicado cada uno de nosotros en relación a esas afectaciones, cómo nos posicionamos, cómo padecemos los efectos de algo que aparentemente recorre el planeta pero no de manera similar. En este sentido, ya una autora que a mí me gusta muchísimo, que es Silvia Bleischmar, que ya habló desde hace mucho tiempo de malestar sobrante, allá cuando la crisis en Argentina en 2001, ella publicó un librito, un opúsculo pequeño que se llamaba Dolor País, y ahí volvió a hablar de malestar sobrante, haciendo referencia a partir de lo que trabajó Marcuse con Represión Sobrante, ella hablaba de algo que iba más allá de esa renuncia pulsional, de esa renuncia que la cultura nos impone justamente para devenir sujetos y hacer lazo social y devenir sujetos en este contexto cultural, eso que planteaba Freud en el malestar en la cultura, ella hablaba que nuestras sociedades imponían un exceso de malestar, algo que era innecesario, algo también como, yo lo vinculo mucho a lo que trabaja Piera Olañé como violencia secundaria, que hay una violencia primaria que es necesaria, porque el sujeto, en ese advenir sujeto, necesita ser interpretado, ser hablado por el otro, ser reconocido por el otro, hay algo que el otro le va imponiendo y que es necesario en ese advenir sujeto, pero hay una violencia secundaria que es un exceso y que se justifica justamente en que es necesaria para el sujeto, pero en realidad no lo es. Entonces, acá es donde nosotros podemos pensar, junto con Silvia Bleichmann, justamente que ella habla del profundo, y esto creo que también se vincula con algo de lo que estaba trabajando Hermes, es ese profundo desausilio de los seres humanos, dice ella en la construcción del sujeto ético, que es una obra póstuma, se recogieron los seminarios de ella y después fueron editados y publicados. Dice, esta sensación de desausilio está dada en nuestra sociedad también por dos cosas, retiro del Estado e ilusión de independencia y de autonomía. La ilusión de independencia y de autonomía parece como un ideal del yo, en el cual cualquier tipo de dependencia es planteada como un fracaso. Y esto me lleva a plantear que justamente en el manejo de la pandemia, que no fue igual en todos los países, en todas las sociedades, en todas las comunidades, en nuestro país, y en otro, pero sobre todo yo voy a hablar de lo que nos concierne, hubo como un mensaje que lo incorporamos todos nosotros y también lo vivimos, como que justamente, evidentemente, el Estado, y uno de los últimos mensajes, tuvo una frase que fue muy sonada y muy interesante, que es, no tomar medidas, es tomarlas. En este avance de la última variante, que ya no es la última, que es Omicron, bueno, ya sabemos cómo el número de casos y el número de muertes que aumentó notablemente, no se tomaron medidas, realmente. Y bueno, el mensaje presidencial fue, no tomar medidas, es tomarlas. Entonces, ahí es donde pensamos, bueno, hubo sectores de la población que no pudieron resguardarse en sus casas, sus condiciones en las viviendas no eran las mejores para estar confinados, estaban en situaciones de hacinamiento, eso produjo un incremento de situaciones diversas, de malestares, de situaciones de violencias, de, digamos, los motivos de consulta tenían que ver con justamente el aumento de diferentes tipos de malestar y de modos de procesar o de no procesar esta situación, ¿no? Porque justamente hubo una situación de desamparo. Diversos sectores de la población vulnerables e históricamente vulnerados no recibieron la ayuda que tenían que recibir o la atención que tenían que recibir. gente que se quedó sin trabajo, comercios que cerraron, un montón de situaciones de sufrimiento que justamente lo que marcan es que no todos estamos ubicados en el mismo lugar, no todos nos posicionamos de la misma manera y hay algo que ya estaba planteándome esta cuestión, ¿no? De cómo el lazo social justamente ya lo planteaba Lacan y Miller lo resaltó bastante esta cuestión de que es desigual siempre, lo que plantea es siempre desigualdad. Y en la situación de pandemia esto llegó a niveles de crueldad en el sentido de, bueno, justamente se reforzaron las situaciones de individualismo, de no pensar en el otro. del mismo modo también hubo movimientos de solidaridad y la comunidad también se movió para ayudar al otro, o sea que había como dos tendencias que parecían estar como polarizadas, ¿no? también se exacerbaron algunas formas en los sujetos que ya tenían como determinadas tendencias al aislamiento y que les costaba justamente la relación al otro, el salir a trabajar, el salir a la calle, el salir a los desafíos que implica la vida en sociedad, la vida en comunidad y muchos de los pacientes que teníamos habían mejorado, se sentían mejor porque ese desafío de salir no estaba presente, entonces había una situación como de protección y mucha gente lo pasó muy bien dentro de sus casas porque tenían las condiciones para pasarlo bien, pero como que todo esto fue procesado en forma diferente. Nosotros, yo quería referirme ahora particularmente a las prácticas en la facultad de psicología, todas las prácticas pasaron automáticamente pero sin la significación de ese término automático porque fue todo un proceso de hacer y pensar y pensar y hacer en esos dos movimientos y ver cómo hacíamos para justamente no interrumpir las prácticas, cómo nos las arreglábamos con los dispositivos que habitualmente estaban pensados para la presencialidad y bueno, de las 80 prácticas que tiene el Instituto de Psicología Clínica y otras prácticas que no son del Instituto también, la mayoría de ellos pasaron a la atención por medios de tecnologías de comunicación de diferente manera, o era por videollamada o era a través de plataformas Zoom o era a través de una llamada telefónica sin el video, de la forma que nosotros podíamos allí empezamos a trabajar con los consultantes, con los estudiantes, realizaron sus prácticas y eso resultó en un aprendizaje impresionante porque ahí seguimos haciéndonos preguntas acerca de estas cuestiones que yo planteaba al inicio que pasaba con el encuadre y preguntarnos bueno, ese término no fue un término que utilizó Freud, bueno, vamos a repensar de qué se trata, pensar en el dispositivo, qué pasa con la transferencia, los procesos se llevan adelante, hay situación analítica, hay ahí un encuentro, una situación de encuentro que nos permite trabajar con ese sujeto que está consultando y que está planteando un padecimiento, una forma de sufrimiento en relación al contexto, a lo que tiene que ver con el momento epocal, como ya lo decía Foucault en varios de sus textos, y entonces seguimos adelante con eso. Yo lo que me voy a hacer referencia a una de las prácticas que me toca a mí coordinar, que tiene que ver con la atención a la diversidad sexual y de género, acá hay gente en el público que forma parte de esas experiencias prácticas, y nos encontramos con diversas situaciones, porque justamente nuestros consultantes pertenecen la mayoría de ellos, pero no todos, a un sector de la población históricamente vulnerado, y que no tenía a veces las condiciones mínimas como para poder llevar adelante un proceso a través de tecnologías de comunicación, o porque no tenían internet, o porque en su vivienda no tenían privacidad, entonces nos encontramos con diferentes situaciones y tuvimos que armar distintas estrategias para poder llevar adelante en la medida que fuera posible esos tratamientos, esos procesos. y ocurrieron diferentes cosas, o sea, los pacientes, como yo decía, algunos de ellos se sentían mucho mejor en situación de pandemia porque evitaban justamente lo que era la fuente de sufrimiento de lo social, el encuentro con los otros en el terreno de lo social, pero aparecían otro tipo de sufrimiento, por ejemplo, la soledad, o el aumento de situaciones de angustia frente al temor al contagio, o situaciones de violencia que aumentaron en la familia, o bueno, en relación a la privacidad del no poder contar con un espacio para no ser escuchados y plantear lo que querían plantear justamente sin interferencias. También nos encontramos obviamente como todo el mundo con las fallas en la comunicación, internet se caía, no funcionaba, entonces nos volvíamos a comunicar, nos preguntábamos cómo eso incidía en el proceso. Hubo diversas situaciones y yo voy a hacer referencia a algunas, este tipo de experiencias durante la pandemia está siendo objeto de investigaciones y también los estudiantes que son pasantes de grado y también los maestranos están haciendo sus investigaciones de tesis, han tomado esto en sus trabajos. Concretamente hay uno que yo estoy supervisando que tiene que ver con, yo estoy siendo su tutor y tiene que ver con un caso clínico de 2021 que trabajamos y yo lo supervisé durante todo el año durante todo el proceso que fue llevado adelante por uno de los estudiantes y que otra de las estudiantes toma toda una serie de situaciones de entrevistas del 2021 y está analizando allí justamente qué aparece en las narrativas clínicas en relación a la situación de la virtualidad Carlino nos dice que y eso es muy pertinente que los procesos que se dan por medio de tecnologías de comunicación así internet videollamada zoom los procesos en sí mismos no son virtuales el medio mediante el cual lo realizamos sí es virtual pero no es virtual lo que allí ocurre porque se dan situaciones de análisis y hay proceso tienen lugar los procesos se dan las transferencias de diferentes maneras en cada sujeto pero lo que ocurre allí no es virtual está ocurriendo son dos personas son tratamientos individuales o más cuando se trata de parejas o familias están allí encontrándose y justamente habla de una experiencia de comunicación entonces voy a tomar un caso que está trabajando esta estudiante que es Carolina Carrica que debe estar por acá quizás que es una de las entrevistas que está transcripta que es de otro estudiante nosotros tenemos consentimiento informado y compromiso de confidencialidad así que los materiales están cuidadosamente trabajados para que no se revele la identidad entonces pasaban cosas como que no se dan en la presencialidad y teníamos que vernos con estas cuestiones que tienen que ver quizás con rupturas del encuadre es un paciente no binario paciente consultante joven se identifica como género fluido o sea no binario y viene por unas situaciones de malestar en relación a la familia en relación a diferentes violencias en relación a cosas que percibe que no están funcionando bien por cuestiones de su tránsito identitario para pensarse a sí mismo entonces en la tercera entrevista esta persona dice esperame un momento le dice a quien está llevando adelante la entrevista esperame un momento que voy al baño entonces el entrevistador le dice bueno entonces corta la comunicación y te podés reconectar cuando termines eso fue lo que en ese momento le salió como intervención el entrevistador aguarda unos momentos y el consultante vuelve a conectarse pero sin cámara entonces el entrevistador le dice te escucho pero no te veo el consultante le dice ¿es necesario que me veas? le contesta el entrevistador en este espacio sí porque esto es espacio de consulta y el consultante le contesta ah lo que pasa es que estoy cagando entonces esto que parece tan fuerte pero son cuestiones los seres humanos ocurrían y no fue la única vez que ocurrieron situaciones de esta porque en otra oportunidad por ejemplo estaba una dupla de estudiantes también trabajando con un consultante en las primeras entrevistas de recepción y bueno al consultante se le hizo tarde se vio olvidado era muy temprana la consulta no sé entonces con la cámara adelante se levanta porque bueno como estaban en confinamiento todos en la misma habitación se levanta allí conecta la cámara y está con el torso desnudo bueno se empieza a vestir adelante de los estudiantes en determinado momento camina va al baño no cierra la puerta obviamente los estudiantes no ven la escena pero escuchan el ruido entonces bueno trabajando las cosas que nosotros tenemos que pautar pensar nuevamente la forma de pautar para cuidar el espacio el espacio de trabajo porque si nosotros pensamos en el encuadre nosotros podemos pensar que el encuadre es un elemento también de protección si queremos usar ese término asegura que haya un proceso que la regla fundamental se cumpla que haya asociación que algo ocurra allí que tiene que ver con un encuentro clínico de carácter psicoanalítico donde hay algo del inconsciente que se está produciendo entonces estas cuestiones que en presencialidad no ocurrían en la virtualidad si empezaron a ocurrir nosotros teníamos que intervenir y pensar de a una las situaciones y ver de qué manera cuidar ese espacio y entender y también darle un sentido a lo que ese sujeto estaba también tratando de expresar con ese tipo de acciones que no pasaban solamente por la palabra sino que pasaban por el acto eran actuaciones entonces realmente fue muy fermental bueno este estudiante está haciendo este trabajo final de grado y estamos pensando juntas y ya lo pensamos durante todo el año en estas cuestiones ahora en 2022 empezaremos de vuelta y vamos a continuar quizás en modalidad mixta en algunas en algunos casos este trabajaremos en virtualidad porque eso permitió que personas que no podían acceder este en forma presencial porque vivían muy lejos yo que sé Rivera Artigas y venir a Montevideo a atenderse era como imposible lo hacían pero era muy costoso en todo sentido este lo pudieron hacer personas que estaban en situaciones de enfermedades este graves una paciente con oncológica este con un cáncer diagnosticado hacia poco tiempo este fue atendida de esa manera y realmente fue muy buena la atención y la oportunidad que tuvo de no tener que trasladarse todo el tiempo porque bueno había semanas en que se sentía muy mal por la quimioterapia había un montón de situaciones en las que realmente la modalidad de atención este a través de tecnologías de comunicación este potenció y facilitó que gente que antes no podía acceder en este momento sí pudo acceder el tema en cuestión que nosotros tenemos que seguir produciendo conocimiento al respecto tenemos que pensar cada situación y tenemos que pensar cómo nos afecta a todos estas fueron las potencialidades de encontrar nuevas nuevas formas que ya existían pero que este no estaban generalizadas y no estaban siendo trabajadas y no estaban siendo compartidas porque había como una especie de reserva al respecto yo quiero finalizar porque no sé cómo estoy de tiempo me pueden decir Ana María y Bruno me gustó muchísimo está como pasada como diez minutos no no por qué no me avisaste no no dale no pasa nada dale dale perdón perdón pero quiero tomar una frase de Hermes que me gustó mucho que la comparto porque la comparto en situaciones también de abuso de incesto que siempre yo decía el silencio del analista es un silencio que no siempre es un silencio que acompaña a veces es un silencio que desampara es el desausilio del que hablaba Silvia Bleischmer Hermes decía la simetría del trauma ¿no? este que impide narrar ¿no? si analista y paciente quedan callados si el analista hace silencio en algunas situaciones caemos en una simetría que nos impide narrar y es imposible encontrar formas de elaboración y esta es una de ellas entonces tenemos que seguir pensando en esas viejas fórmulas en esas señas de identidad que a veces las seguimos sin pensar solamente por pertenecer y por temor a no decir lo que hacemos a veces en los consultorios y no tener ese sentido de pertenencia a determinados grupos en los que nosotros nos sentimos cómodos trabajando entonces para mí la convocatoria es a seguir pensando y a poder decir lo que hacemos y el pensamiento clínico como decía Grimm bueno yo les agradezco y dejo a mis compañeros continuar muchas gracias Irene no la idea es que cada uno pueda presentar también el tiempo que necesite bueno pasaríamos unas pocas palabras sobre Marcelo es licenciado en psicología magíster en psicología clínica y doctorando en psicología por la UDELAR hace 25 años es profesor de psicología en la facultad de psicología de la UDELAR donde es asistente en el instituto de psicología clínica bueno me doy la palabra entonces a Marcelo no vos bueno este ¿se me escucha? sí perfecto primero que nada agradecer la invitación a participar en esta actividad este también quiero agradecer la presencia de los innumerables colegas que veo acá les cuento de los que voy a hablar el texto que que voy a leer se llama Los lugares comunes y es un texto que me encontré escribiendo allá por mediados del 2020 este porque evidentemente el hecho de tener que pasar a pensar el trabajo clínico a través de las tecnologías de la información y de la comunicación sobre todo por lo que decía Irene ¿no? en relación a lo que llevábamos adelante en nuestras prácticas clínicas me llevó a tener que bueno no sé poner este negro sobre blanco algunas ideas así que para los que conocen el texto que me disculpen de todas formas les quiero decir que algunas cositas que quedan abiertas en este texto probablemente en el momento del conversatorio se puedan retomar porque algo de agua ha corrido bajo el puente así que bueno voy a comenzar sucedió sucedió que un día la presencia de nuestros cuerpos se volvió potencialmente peligrosa y hubo que plegarse una serie de recomendaciones que hicieron que habitar un mismo espacio pudiese ser contagioso e incluso dañino para algunos contagioso de qué cosa de un virus con alta tasa infecciosa y una relativa mortandad así muchos de los que trabajábamos desde la práctica del psicoanálisis nos vimos llevados a vivir y pensar una situación que no era nueva pero que ahora nos surgía con la fuerza de la necesidad cómo seguir trabajando sin compartir un mismo espacio físico es decir cómo trabajar de manera remota son varios los colegas que llevan utilizando las posibilidades que las tecnologías de la información y la comunicación han puesto a nuestra disposición desde hace tiempo hasta 10 años han llegado a declarar algunos la pregunta que ya se esgozaba y ahora nos empuja es la siguiente ¿es posible el psicoanálisis sin la presencia cercana del analista? ¿podemos utilizar la vida de los hechos para contestar esta pregunta y decir que sí dado que varios analistas declaran estar trabajando de manera remota desde hace mucho colegas que ante la reticencia de otros a considerar esta posibilidad hoy día dicen que la discusión ya caducó porque por la vida de los hechos o trabajaremos así o ya no lo haremos cuando escribí esto era el momento más álgido del distanciamiento social y si bien acá en Uruguay no fue tan intenso en Buenos Aires tuvo características bastante más duras podríamos utilizar la fuerza de algunas recomendaciones sanitarias y declarar como lo han hecho otros que si no estamos dispuestos a trabajar mediados por las tecnologías de la información y la comunicación directamente no trabajaremos por los riesgos implicados pero es suficiente con que un analista declare que analiza a través de estas tecnologías para decir que allí hay un psicoanálisis que define lo que llamamos psicoanálisis los que seguimos la enseñanza de Freud y más aún en este punto Alacán sabemos que los efectos de un análisis tendrán que ver con la posición al final del mismo de aquel que se analizó y no con el juicio de quien se prestó a soportar la transferencia por ese motivo la noción de alta está más que alejada de los argumentos para definir si hubo o no hubo análisis por un sujeto y tampoco creo que sea suficiente la declaración del analista para determinar esto pero no quiero alejarme del tema que no es el fin de análisis sino si es posible un análisis mediado por las tecnologías de la información y la comunicación si pensamos en los requisitos para que un psicoanálisis tenga lugar entiendo que los que practicamos el análisis estamos de acuerdo en la necesidad de tres condiciones para dicha posibilidad transferencia asociación libre y atención flotante probablemente esta idea sea una de las que obtiene mayor consenso dentro del campo psicoanalítico sea cual sea la orientación teórica entre las diferentes escuelas psicoanalíticas a partir de esto ¿qué estaría faltando en el caso de quienes trabajan a través de las tecnologías de la información y la comunicación? posiblemente nada creo que estas tres condiciones pueden cumplirse perfectamente trabajando de manera remota lo único que entiendo que no es igual y no estoy diciendo peor o malo es la dimensión erótica del campo transferencial quizá con un argumento de la fuerza de o trabajaremos con tecnologías de la información y la comunicación o no trabajamos también podría citar a Pedro Grullo y decir quienes se analizan de forma remota lo hacen porque no queda otra alternativa pero aquí estaría quizá haciendo lugar a un prejuicio o quizá información insuficiente dado que recientemente me he enterado de tratamientos que fueron demandados a través de estas tecnologías y comenzaron por estas tecnologías lo que he hecho por tierra mi anterior supuesto de que todos los tratamientos remotos eran continuaciones de tratamientos iniciados compartiendo espacio físico ¿y eso hablaría de la calidad de los mismos? creo que no no encuentro elementos más allá de marcar esa diferencia en torno a la dimensión erótica de la transferencia y acá debo apelar nuevamente a nuestro querido Pedro Grullo para decir que el distanciamiento físico indicado como lo que se eligió para combatir la pandemia es algo que la mayoría padecemos y no elegimos distanciar nuestros cuerpos lo sufrimos como una imposición y muchos desearíamos poder volver a contactarnos como lo hacíamos pero creo que sería un error generalizar y no tomar en cuenta cómo lo afectivo y lo sensitivo se pone a jugar también en la posición del analista y de qué maneras las tecnologías de la información y la comunicación están actuando en esa dimensión también me voy a permitir una larga cita del libro héroe de Franco Berardi publicado por acá en el 2016 con una cita que comienza en la página 47 y dice en su libro de 1975 The Show and Tell Machine Rose Goldsen describe una futura generación de humanos transformados por el mundo mediatizado donde emperan la televisión y la publicidad y predice una mutación significativa en el campo de la psicología y del lenguaje estamos creando una generación de seres humanos cuyas impresiones primarias vienen de una máquina es la primera vez en la historia que esto ocurre la televisión y más recientemente la revolución digital han introducido formidables transformaciones en el entorno mental el hecho de que los seres humanos aprendan más vocabularios de una máquina que de sus madres indudablemente conduce al desarrollo de un nuevo tipo de sensibilidad las nuevas formas de psicopatología de masas de nuestro tiempo no pueden investigarse sin la debida consideración de los efectos causados por este entorno en particular el nuevo proceso del aprendizaje del lenguaje los desarrollos principales requieren ser considerados el primero es la disociación del aprendizaje del lenguaje de la experiencia afectiva corporal el segundo es la virtualización de la experiencia del otro este el primer aspecto de la transformación es particularmente interesante según Luisa Muraro una escritora italiana cuyo trabajo se dedica principalmente a elaborar una perspectiva filosófica feminista el acceso al lenguaje está fundamentalmente vinculado a la relación afectiva entre el cuerpo del infante y el cuerpo de la madre la comprensión profunda y emocional de la doble articulación del lenguaje la relación entre significante y significado en el signo lingüístico es algo que se basa en la seguridad que ofrece la relación de dependencia respecto del cuerpo afectivo de la madre cuando este proceso se reduce a un efecto del intercambio entre la máquina y el cerebro humano el proceso de aprendizaje del lenguaje se separa del efecto emocional del contacto corporal y la relación entre significante y significado se vuelve meramente operacional las palabras no captan afectivamente el significado el significado no está arraigado en la profundidad del cuerpo y la comunicación no se percibe como una relación afectiva entre los cuerpos sino como un intercambio de instrucciones de funcionamiento podemos esperar que esto produzca sufrimiento psíquico más allá de esto ha ocurrido una segunda transformación en la esfera psicológica los jóvenes pasan sus primeros años de formación en una relación constante con las infomáquinas mientras experimentan cada vez menos contacto corporal cara a cara con los demás los niños son cada vez más apartados de la presencia corporal de otros niños y sometidos a una forma virtual de comunicación con entidades distantes cuyo cuerpo no pertenece a un espacio sensitivo y sensible la sensibilidad misma está en peligro la sensibilidad es la facultad que permite a los seres humanos comprender esos signos que no se verbalizan y que no pueden reducirse a palabras la sensibilidad y lo sensitivo que es el rostro físico y erótico de la capacidad no verbal de comprender e intercambiar significados es el medio interpersonal que posibilita la percepción empática del otro la empatía la capacidad de sentir el placer y el dolor del otro como parte de nuestro placer y dolor no es una emoción natural sino una condición psicológica que se cultive refina y que en ausencia de tal cultivo puede marchitarse y desaparecer existe mucha evidencia que sugiere que esta mutación en la experiencia de la comunicación está produciendo una patología en la esfera de la empatía una tendencia autista y en la esfera de la sensibilidad de sensibilización a la presencia del otro y esta mutación de la interacción psíquica y lingüística también puede estar en la raíz de la precariedad contemporánea de la vida la precariedad no solo la condición del trabajo en la era de la desterritorialización global sino también la fragmentación del cuerpo social y la fractura producida en la percepción de uno mismo y en la percepción del tiempo el tiempo ya no pertenece al individuo y el capitalista ya no compra la vida personal de los individuos en cambio las personas son borradas del espacio de trabajo y el tiempo se convierte en un vórtice de sustancia despersonalizada y fragmentaria que puede ser adquirida por el capitalista y recombinada por la red máquina el trabajo cognitivo en particular el trabajo de la información y la imaginación es particularmente susceptible a la regla de precariedad al ser inmaterial y meramente informacional este tipo de trabajo no necesita ser localizado en el espacio físico puede ser transferido fragmentado fracturado y finalmente recombinado en el espacio abstracto de internet fin de la extensísima cita que espero sepan disculparme algunas de las afirmaciones que aparecen en el texto deberían profundizarse por ejemplo las que plantean un aumento del autismo o los cambios en la esfera de la sensibilidad sobre todo explicar cómo esto estaría sucediendo no obstante ello muchas preguntas e ideas se despliegan luego de leer lo que Berardi expresa en su texto la cita del texto de Golsan se refiere a un libro de 1975 es decir que ese planteo ya tiene 47 años entre nosotros evidentemente la tecnología está cambiando la forma en que nos relacionamos y la dimensión del lenguaje no iba a ser ajena a ello la relación del cuerpo con el lenguaje nos es conocida desde hace mucho y quizá aquí no esté de más recordar el experimento de Federico II de Baviera en su búsqueda del lenguaje original en su experimento los niños no eran privados del contacto corporal pero sí de la dimisión de las palabras lo que tuvo efectos terribles sobre todos ellos como nos narra Humberto Eco en la búsqueda de la lengua perfecta aquí la ocasión sería la inversa estaríamos frente al hecho de poder compartir nuestro lenguaje pero con un soma recortado se mantendría la voz y la mirada faltarían los demás sentidos no ignoro que existe una materialidad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación pero evidentemente es una materialidad distinta es peor impide el análisis no podría sostenerlo en principio solo puedo decir apoyándome de nuevo en la más crasa empiria que es diferente pero ¿cómo afecta eso la transferencia? entiendo que deberíamos pensarlo hoy no me siento con elementos suficientes para ello pero la tecnología está impactando en nuestro trabajo ¿qué pasa con el amor de transferencia cuando éste se despliega mediado por la tecnología de la información y la comunicación? hasta hoy no había tenido que pensarlo pero hoy sería un error negarse a hacerlo tengo entendido que algunos dispositivos ya pueden sortear el test de Turing porque no sé cuán distópico puede ser pensar que alguien se analice con un programa de software me quiero tranquilizar pensando en Her la película de Spike Jonze dado que allí se trataba del amor y sabemos que el amor no es lo que el psicoanálisis propone como cura pero insisto ¿cómo abordar el amor de transferencia mediado por las tecnologías de la información y la comunicación? quizá debamos empezar a considerar la posibilidad de un psicoanálisis realizados en la presencia cercana del analista y qué efectos llegará a tener en un texto reciente llamado La imposible dedicatoria Paul B. Preciado nos cuenta cómo recibió un gesto de cariño largo tiempo anhelado de parte de su padre a través de la pantalla en la que realiza su videoconferencia diaria a causa de la cuarentena que sufre junto a sus padres seguimos en el plano del amor del amor filial en este caso y gracias al talento literario depreciado lo que se nos transmite es el impacto del afecto recibido entonces no deberíamos negarnos a investigar cuál es y cómo opera la diferencia de los afectos y la sensibilidad en un análisis llevado de manera cercana a uno llevado adelante llevado adelante de manera remota sobre todo en función de la introducción de estas tecnologías en nuestra cotidianidad no puedo dejar de pensar aquí en manifiesto para cyborgs de Donna Haraway el octavo capítulo de simian cyborg and women y su invitación a repensar fronteras y la frontera que propongo pensar es dónde se encuentra la diferencia entre un psicoanálisis sostenida de manera cercana a uno sostenido de manera remota y si deberían llevar el mismo nombre Lacan en su décimo seminario público propone entender el psicoanálisis como una erotología es decir un logos en torno a un eros pero no olvidemos que esa dimensión erótica no es ajena a la experiencia de la angustia entiendo que es con el trabajo con la angustia donde residiría la mayor diferencia entre un tipo de abordaje y el otro no ignoro que la pericia y capacidad de un analista le permita sostener ese afecto desplegado en un análisis de manera remota pero sin duda la cercanía permite otros recursos la imposibilidad de utilizar esos recursos implicaría un psicoanálisis acotado de nuevo no lo sé pero sí entiendo que la neurosis de transferencia esa transferencia de laboratorio contaría con condiciones de producción diferentes y nuevamente la pregunta sería sobre si esas diferencias estarían hablando de métodos profundamente diferentes o de meros detalles que no cambian el método en sí como se ve son muchas las preguntas y las líneas a profundizar muchas gracias muchas gracias Marcelo bueno la última presentación le damos la palabra a Bruno Cancio el título del trabajo es Freud Lacan y lo empírico Bruno Cancio es psicoanalista y escritor docente del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la UDELAR es licenciado en Psicología maestrando en Filosofía Contemporánea y autor de los libros Extractos de Limón Volca Shot y Ella bueno Bruno bueno muchas gracias buenas noches a todos y a todas bueno un gusto andar por acá un gusto compartir nuevamente actividad con Hermes y actividad bueno con con todos los que están en la vuelta y con Marcelo y con Irene que ya también hemos compartido varias bueno yo me quería centrar para mi bueno ni que hablar ni con toda la gente amiga que vi ya en la parte de participantes que anduve chumpeando un poco así que bueno bueno me dejo de introducciones largas que ya es tarde así aprovecho al máximo mi tiempo yo quería centrar específicamente en una de las cuestiones que proponía Hermes como tema del conversatorio que era la idea de la atención online o también se empezó a llamar en determinado momento atención virtual un poco de lo que centró el trabajo que leyó Marcelo recién en este caso pensaba ser una intervención bien abierta digamos que problematice que sacuda que mueva más que aseverar algo más bien mostrar una tensión un punto de tensión y un punto de oposición bueno a la hora de hablar bueno de realidad virtual de me interesaba trabajar qué es la realidad para Freud y qué es la realidad para la Khan qué peso tienen no sólo qué peso tienen sino qué son porque bueno alerta de spoiler al final del trabajo van a ver que voy a llegar a la conclusión de que son pensadas de forma opuesta prácticamente que el vínculo entre la realidad y lo simbólico en Freud y en la Khan es exactamente opuesto va en direcciones opuestas mi idea era comenzar con una especie de afirmación fortísima que hace la Khan voy a arrancar primero con lo que es la realidad para la Khan sobrevolando un poco los primeros lo primero se ven en los seminarios hasta el acto analítico inclusive y después me voy a meter un poco más brevemente por un tema de tiempo con qué es la realidad para Freud nos encontramos con una afirmación potentísima en el seminario de la lógica del fantasma de la Khan una afirmación realmente muy fuerte que dice que toda la realidad es un montaje simbólico imaginario eso yo lo veía como una culminación de lo que fui leyendo en la obra de la Khan como un desamarre de lo empírico o sea en la Khan a diferencia de Freud habría una concepción de realidad a empírica o no empírica o deligada de lo empírico ya si comenzamos por ejemplo por el seminario de los escritos técnicos de Freud si vamos a la sesión del 12 de mayo del 53 la Khan va a decir que la palabra es la cosa misma y va a aclarar pero no estoy hablando de una ilusión de la cosa ni de un soplo de la cosa ni de una ilusión virtual sino que es la cosa o sea que la propuesta de la Khan es brutalmente radical va a decir en esa misma sesión que es la palabra elefante la que hace entrar al elefante en la realidad siguiendo dentro del mismo seminario o tomando otra sesión el 16 de junio en el seminario de los escritos técnicos de Freud va a criticar la idea de que la significación tenga que remitirse a un hecho real de la realidad que esté más allá de ella misma como que tendríamos el mundo de la significación y más allá de la realidad posta llamémosle para hablar en forma criosa o sea que plantea que no habría una realidad última que sería la que sostendría los usos metafóricos con los que nos movemos vemos que es hiper radical su posicionamiento relacionado a qué es la realidad y va a plantear precisamente nuevamente insistir que es el símbolo el que crea el orden nuevo en la relación entre los hombres va a criticar también en la misma sesión la existencia de emociones psicológicas va a decir que estén más allá último de la palabra que más allá de la palabra estaría la emoción psicológica verdadera o sea que tenemos ese es el esquema representacional por ejemplo de Bion el esquema de simbolización de Bion está la emoción que Bion la llamaría beta o elemento beta o está la percepción de la realidad también elemento beta que posteriormente es metabolizada en el elemento alfa Lacan va a criticar duramente esa noción si bien Lacan admiraba a Bion no hace referencia a Bion pero la idea de una emoción psicológica en un más allá último de la palabra por ejemplo hay un caso histórico de Lacan que es la crítica a un caso que lo convierte en paradigmático que es el caso conocido como de los sesos frescos de Chris que por un tema de tiempo no me voy a meter en el caso pero la crítica que le hace a Chris es a interesarse en lo que habría existido en la realidad fáctica y no escuchar lo que desplegaba a nivel simbólico el analizante o sea que nuevamente la línea que está proponiendo es no el ir a buscar en lo empírico sino escuchar el despliegue simbólico y va a definir en el seminario de las en el seminario perdón de el de Cibs y Interpretación a ver que encuentro la cita va a definir la realidad y dice que la realidad está construida por todos los cabestros cabestros les digo porque yo soy un poco campero esto lo tuve que ir a googlear el cabestro es como un buey manso que se pone adelante de los bueyes más bravos como para ti que los lo guíe digamos o lo tranquice todos los cabestros que el simbolismo humano de manera más o menos perpicaz ata el cuello de lo real en la medida en que hace de ella los objetos de su experiencia y ahí va a definir lo real no me voy a meter tampoco en eso porque estaría para rato como lo que vuelve siempre al mismo lugar pero por ese mismo lugar está tendiendo un lugar que está por fuera de lo simbólico lo va a definir también como lo inexorable en otro seminario en el seminario de la relación de objeto en la sesión del 28 de noviembre de 1956 va a poner un ejemplo que es el ejemplo de la se lo conoce como el ejemplo de la central hidroeléctrica se imagina una central hidroeléctrica y plantea que la realidad efectiva sería inusorio pensar que es el río que hace andar la central hidroeléctrica como que la realidad o la staff usando la palabra norteamérica yankee digamos no no es ajona pero yo lo asocio mucho con los yankee la cosa concreta sería la realidad última va a decir no la central funciona o lo simbólico funciona porque hay un un aparataje que es la central que lo hace funcionar o sea que no hay que ir a buscar va a decir nuevamente la realidad última a lo supuesto material primitivo originario que sería el río vamos viendo lo que es la realidad para Lacan ahora después voy a ver lo que plantea Freud trabajar o cotejar las diferencias a veces en muchos casos se hace la lectura freudomarxista de Lacan como uniendo Lacan y Freud cuando en muchos puntos realmente se oponen por ejemplo en el seminario de la ética del psicoanálisis va a plantear nuevamente tomando el par freudiano representación palabra representación cosa que la mayor parte de los que están en la reunión lo conocen y va a plantear que es la o sea la representación palabra quien engendra a la representación cosa a la o sea nuevamente la palabra quien crea a la cosa en el seminario de la ética del psicoanálisis propone sí un más allá del simbólico sí un más allá de lo representacional somos términos prudianos o más allá del significante pero ese más allá es un vacío es lo que rescata de Freud de dos textos específicos de Freud el proyecto de psicología para neurólogos de 1895 y la negación de 1925 en donde aparece la noción de Das Ding que se traduce como la cosa y Lacan la desarrolla no me voy a meter en esto excedería muchísimo el tiempo de presentación como un vacío que está por fuera de lo representacional pero que mueve a la vez lo representacional entonces lo más allá de lo representacional que ubica Lacan es un vacío no un contenido empírico positivo concreto bien y lo que agujerearía lo simbólico sería por ejemplo cuando está trabajando en el seminario que se citaba del el deseo de la operación lo real pero como un escape permanente lo simbólico o sea digamos la realidad o el psicoanálisis para Lacan que es polémico esto yo estoy aclarando que no estoy ni defendiendo ni atacando simplemente plantearla para contraponerse a la de Freud estaría completamente la sesión analítica del ligado desamarrado del empírico eso también entraría en polémica con determinadas ideas o nociones que planteaba Ernest ahora vayamos a lo que sería la realidad en Freud que al menos en mi lectura de Freud está estrechamente ligado al empírico si vamos ya por ejemplo al proyecto a la monografía de las afasias estamos hablando de un texto presicoanalítico 1891 Freud nace en 1856 nos encontramos con ahí habla de la representación cosa que es un equivalente a lo que va a ser la representación objeto la representación objeto que es un equivalente a lo que va a ser la representación cosa por ejemplo en lo inconsciente y va a plantear que está agujereada la representación objeto que no es completa es la representación que tiene que ver con lo táctil lo visual lo acústico lo sensorial y va a plantear que está agujereada por las cosas del mundo o sea por lo empírico 1891 ahora si vamos a un recorrido que debe ser muy rápido para no excederme en tiempo en la obra freudiana nos encontramos siempre o con un sistema percepción o con un sistema percepción conciencia que se contacta directamente con la realidad empírica o sea que vemos que acá hay un peso enorme de la realidad empírica en Freud está primero la realidad empírica que posteriormente es representada por ejemplo en 1920 más allá del principio de placer aparece la idea de que el sistema percepción conciencia tendría contacto directo en un momento con la realidad y que posteriormente se va generando la barrera de protección antiestímulos que es como una especie de corteza o postra que protege del contacto directo con la realidad o si vamos al yo y en ello en el 23 el yo y el sistema de percepción conciencia tiene un contacto con la realidad o sea en Freud tenemos un valor importantísimo otorgado al empírico bien ahora un brevísimo pasaje por Foucault el texto lecciones sobre la voluntad de Faber que es el primer curso que da Foucault en el 70 71 en el colegio de Fars muy breve porque no me quiero de tiempo ahí trabaja Edipo Rey y realiza una crítica a la lectura freudiana de Edipo Rey va a postular Foucault o a plantear Foucault que Edipo Rey no hablaría de nuestro vínculo entre la verdad y el deseo tal como lo dice Freud palo gigantesco para Freud sino que habla de la coacción histórica que pesa sobre nuestro sistema de verdad que va a decir que es el sistema de verdad al que el propio Freud pertenece que es la sumisión del acontecimiento discursivo al hecho comprobado al hecho constatado o sea al hecho empírico al hecho concreto entonces ese va a decir es el sistema de verdad de benedicción para usar un término foucaultiano al que pertenece Freud y va a dar una definición de empirismo en mi lectura englobando a Freud en esa definición de empirismo va a hablar que el empirismo detrás del conocimiento el empirismo perdón detrás del conocimiento pone la percepción la sensación la impresión o en general la representación lo cual a mí me resulta al menos a mí muy interesante porque Freud a nivel de su forma de pensar lo representacional o lo simbólico sería un empirista cuando intuitivamente digamos uno tendería a ubicar a Freud tal vez en el empirismo entonces ya ahora redondeando así no me no me voy de tiempo el vínculo si pensamos el vínculo entre la realidad y lo simbólico en Freud y Lacan yo veo una oposición una dirección opuesta en Freud hay una realidad empírica que posteriormente es representada simbólicamente bien en Lacan tenemos lo simbólico primero que va a crear la realidad sí o sea que el primer punto de oposición o de tensión me voy a pronunciarme ni por uno ni por el otro insisto dejar abierta esa tensión para ver qué produce eventualmente o qué produce en cada persona que esté escuchando la exposición si vamos al vínculo entre las palabras y las cosas para bueno hacer un guiño a otro texto focultiano en Freud la realidad está antes y lo crea en Lacan lo simbólico está antes y crea la realidad y si vamos al más allá de lo simbólico ¿qué tenemos más allá de la palabra de lo representacional de lo simbólico en Freud en mi lectura en mí no sé clarísimo la realidad empírica en Lacan en el lugar en el que Freud podríamos encontrarlo lo empírico cuando tenemos un vacío lo representacional en Freud yo podría pensar guiándome por esto lo plantea en la monografía de las asfasias y en esa lectura que hice muy brevemente porque bueno tal vez estas nociones freudianas creo que son más pueden ser más conocidas o más como muy manejadas ya aparece eugeriado por la realidad empírica en Lacan lo simbólico aparece también eugeriado pero por algo que se le escapa por un real que Lacan va a decir por ejemplo donde lo leí es inexorable pero no es lo empírico nuevamente es algo que se escapa o que se pierde una pérdida permanente entonces en Lacan en Lacan precisamente lo simbólico como desamarrado de lo empírico es una operación radical al menos en mi lectura en Freud ya planteé que no entonces mi conclusión digamos en relación al vínculo de Lacan Freud y lo empírico pero que creo que más bien abre más que cierra es que la operación que hace Freud con Lacan en este punto perdón Lacan con Freud en este punto es desempilizar a Lacan perdón entreveradísimo la operación men in black nadie vio nada la operación que hace Lacan con Freud en relación a lo empírico ahora sí bien vamos los pibes es desempilizar a Freud en mi lectura Lacan desempiliza a Freud y extirpa de Freud o a mí los intenta explotar yo creo que del psicoanálisis por acá no se andaba con chiquitas en esas cosas que era bastante megalomaníaco la noción de una realidad externa objetiva y fáctica como que intenta en mi lectura sacar eso del psicoanálisis bueno yo cierro por acá insisto mi idea es mostrar esa tensión mostrar esa oposición mostrar ese choque en Lacan y Freud para que bueno produzca lo que produzca en cada quien asociado con la idea de la sesión llamada o como muy bien plantearon tanto Irene como Ernest como Marcelo también mal llamada en ese punto virtual por algo le llamaban a distancia pero bueno y pensar qué grado de a partir de esto o invitar a pensar de virtualidad tiene la realidad en Freud en Lacan y para cada uno yo aclaro que no dieron estrictamente ninguna de las ideas de los dos relacionadas a lo simbólico y a lo real bueno dejo por acá muchísimas gracias muchas gracias Bruno bueno agradecerles a cada uno las presentaciones la idea ahora sería abrir el espacio a preguntas comentarios discusiones bueno ya hay una mano levantada Marcelo bueno este sí como decía Ana agradecer todas las presentaciones este y quería hacerle una pregunta a Hermes sobre todo en función del texto que leyó porque me quedé pensando en función de lo que veníamos hablando sobre el tratamiento este en estas épocas a través de estas tecnologías quizás yo no entendí bien este y y estos médicos que fueron a atenderse lo hacían de manera presencial pero me parece que la pregunta funciona igual quería preguntarte Hermes sobre el lugar del silencio y te lo digo por lo siguiente este para los que tuvimos que llevar adelante tratamientos a través de de las tecnologías de la información y la comunicación como que el lugar del silencio es muy distinto este en manera remota que en manera este lejana como que tiene otra densidad y por lo menos en mi caso se me torna mucho más pesado el silencio este mediado por la pantalla antes antes que me contestes yo quisiera invitar a la gente este que está participando aquellos que están vestidos que no estén cenando o que las condiciones sanitarias se lo permitan o que no estén haciendo caca este que ahora en la cámara como para compartir un poco entre todos porque la idea es esa ¿sí? este perdón era eso sí todos estos pacientes médicos fueron atendidos en línea yo atendí sí yo desde marzo de comenzar la pandemia atendí en línea hasta hace seis meses que comencé la desescalada seis meses aproximadamente y trabajo la mayor parte de los pacientes presencialmente salvo aquellos que están lejos y que he trabajado en línea desde siempre fuera de la ciudad fuera del país o algunos que comenzaron a atenderse porque la posibilidad de trabajar en línea les permitía este optar a ese espacio analítico y estaba lejos y continuábamos en línea después si hoy planteabas esto me parece muy interesante si si era análisis o no análisis cuáles eran las dificultades que podía implicar el trabajo en línea etcétera yo diría yo tenía una respuesta antes una durante y una después quiero decir que antes de la pandemia yo trabajaba en línea hace muchos años una experiencia con Bruno Goulas en Argentina atendíamos analistas de adicciones que estaban en un lugar donde no tenían posibilidad de su análisis y lo hacíamos en línea u otros pacientes fuera del área que podían llegar pero el grueso era presencial obviamente cuando comencé a trabajar en línea y había una resistencia de algunos colegas o incluso de algunos pacientes yo quedé sorprendido en la dimensión de la experiencia cómo podía sostenerse un dispositivo que yo percibía en términos de la conservación de estos criterios que mencionaba de que había una tensión flotante que había una asociación libre que había una transferencia y que había una intervención que a veces era interpretativa en el sentido del inconsciente cómo podía fluir un trabajo que podía calificarse como analítico hasta el punto de creer como en la fábula del zorro y las uvas que era lo mismo o hasta era mejor exagero con esto pero digo de naturalizar esa experiencia del trabajo en línea como una manera que desde ahí optimizar también mis recursos personales de intervención y luego cuando volví al trabajo presencial me ocurrió de que parecía que había algo que había olvidado y que volvía a generar una tensión diferente en el trabajo y pensé que el trabajo presencial tenía una cualidad de alguna naturaleza que lo hacía más analítico cuando digo más analítico no me refiero a que el trabajo como decía Chigoyen sea siempre analítico hay que sostener un encuadre sostener un dispositivo para que haya un momento propiamente analítico pero que este momento analítico ocurría de mejor manera en el trabajo presencial eso es lo que pensé después estoy absolutamente de acuerdo con esto que decís en relación al silencio quizá viéndolo ahora en perspectiva el trabajo en línea obliga a una posición más activa del analista parecería que el dispositivo exige ser sostenido desde una actitud diferente más activa no quiere decir más directiva sino con algunas intervenciones que tengan que ayudar a sostener el dispositivo a darle fluidez a la producción y a encontrar por esa vía un momento propiamente analítico si el trabajo el silencio en línea me pasa a mí lo mismo que a ti se hace más más pesado y esto es un elemento que atañe al diseño del dispositivo que tiene implicancias técnicas y tiene implicancias en cuanto a las modalidades de intervención sin duda las modalidades de intervención me parece a mí tienden a ser más activa y ahí un problema a cuidar es que lo activo no interrumpa el flujo del pensamiento y la producción del paciente y que lo activo no se convierta en directivo ese es un problema que hay que cuidar permanentemente pero sí hay un silencio más pesado que plantea una problemática técnica que se debe resolver muchas gracias Hermes a vos si no hay ninguna mano levantada por ahí me gustaría hacer un comentario de algo que plantea Bruno ¿puede ser? claro por supuesto adelante sí me parece interesante el planteo de Bruno y creo que cuestiona de hecho algo que yo planteo allí y por eso me parece interesante también esto de que la realidad irrumpe cuando digo que lo siniestro no está al final de cada set sino al principio como una imposición de la realidad que irrumpe en el ámbito de la consulta y que debe ser trabajada de otra manera y con las implicancias que esto significa a mí me da la impresión más allá de si Freud era un empirista yo creo que Freud no era un empirista porque si Freud era un empirista Lacan sería un idealista de alguna forma yo me parece más interesante la propuesta que hace Brownstein el viejo Brownstein Preyla Cañano al Tusseriano en el sentido de que en todo caso el psicoanálisis lo ubica a él dentro de esta dimensión epistemológica del materialismo discontinuista creo que la existencia de una ruptura epistemológica radical en Freud y que el inconsciente el aparato psico en las instancias no existan en una realidad empírica es una realidad conceptual que permite pensar y organizar lo empírico de otra manera creo que es una vía de resolución de esta problematía yo diría que si la cuestión del tratamiento y los casos de la pandemia podría pensarse como la vuelta la vuelta de la realidad o la vuelta de la cosa en el sentido de que el fuego quema y las balas matan y los virus contagian y que este es un límite donde la realidad en el sentido freudiano irrumpe a eso me refiero irrumpe e irrumpe en la vida del analista y en la vida de analizando el paciente y esto es lo que yo creo que crea una condición diferente que debe ser incluida en el análisis referenciándola hablando de ella y no soslayando esto es una cosa que se me ocurría a partir de los comentarios de bruno que en relación a mi casi que esto me daba la idea de que tendríamos que producir una una noción de simbolización que ni se vaya a la radicalidad de Lacan digamos no pero si que no que no quiero decir la noción de la realidad objetiva me parece que a mi me resulta muy problemática en clínica psicoanalítica digamos como que casi que habría que superar esa especie de oposición que se produce entre por un lado digamos yo a Freud lo veo como un exceso empírico simpropio decimonónico digamos y a Lacan lo veo como un movimiento pendular que viene a extirpar eso y casi que ha en determinada medida desmodernizar a Freud quiero decir en relación a siempre tomaría igual lo que aparece en sesión por más que esté partiendo de la base de bueno que estaría trayendo un dato fáctico como o de qué forma está siendo traído por ese analizante digamos creo que en última instancia es lo que lo que termina interesando un psicoanalista digamos o sea se pueden hablar de 40 40 personas del mismo dato objetivo del mismo número de casos pero no va a ser el mismo los 40 digamos ¿no? hay un punto en el cual si yo me cuido mucho ya que estamos hablando de estos temas de no imponer mi mirada mi visión de la pandemia de la realidad objetiva de lo que pasa a realizante digamos ¿no? en esa línea digamos ¿no? quiero decir yo tengo especial cuidado aunque bueno la irrupción de la realidad de la que vos hablabas traumática que entra a los consultorios que que esa no esté tamizada por lo que es mi visión de la pandemia no sé si si me explico en ese sentido ¿no? o no tomar como objetiva mi visión mi forma de pensarla para evitar un poco bueno yo sé que Quieren es llamado yo citaba al pie de la nieve por ejemplo de mi evidencia secundaria simbolizarle a uno la pandemia analizante digamos ¿no? también tomándole yo al menos no le incluyo si no aparece de alguna forma ya sea por una formación del inconsciente ya sea por algo dicho del lado del analizante ¿no? siempre al menos mi criterio es que aparezca del lado del analizante Sí yo digo la clínica de estos dos años ¿no? cuando aparece un paciente negando la pandemia negando la existencia del coronavirus o o no o en una actitud personal de falta de cuidado ¿no? entre los cuales puede incluir el reproche a que el analista sea un mojigato y un cobarde porque no se anima a a trabajar cara a cara ¿no? etc. ¿qué pasa con esto entonces? ¿no? ¿hay algún dato de esta que llamamos la realidad freudiana por decirlo de alguna manera que deba derrumpir aunque parezca que impone un componente educativo como si bueno como si el análisis nunca tuviera una dimensión educativa en ningún momento y fuera análisis propiamente dicho en todo momento ¿qué pasa? ¿qué hace el analista con esto? si no puede si no puede tomar ninguna realidad para no ser acusado de empirista no puede tomar ninguna realidad en cuenta para ser invocada como elemento de reflexión ¿no? claro tomando eso yo no estoy planteando que haya esa era la idea de Lacan que se parla lo empírico de análisis o mi lectura de Lacan ¿no? si yo me quedo muchísimo al menos de no ser precisamente educativo o de ser lo menos educativo que se pueda digamos ¿no? al menos esta es mi posición digamos ¿no? que ya ya hay mucho de lo educativo a nivel social ¿no? de lo educativo en relación a la pandemia o en relación a lo que fuere la pandemia de la sexualidad ¿no? entonces a mí me interesa mucho defender un espacio de escucha que no va en esa línea porque hay muy pocos pero realmente muy pocos no sé si hay otro además del analítico a nivel social digamos ¿no? como que lo educativo entre comillas se relaciona a la pandemia ya está de tantos lados que a mí me interesa ser lo menos educativo posible siempre como cuando me posiciona como sexualista digamos ¿no? esa es mi postura obviamente hay varias digamos ¿no? no estoy diciendo que no pueda estar en algún momento pero en mi caso al menos o en mi clínica cuanto menos educativo más cómodo me siento o sí, sí yo creo que hay una tensión de varias dimensiones en el análisis y la dimensión educativa está presente si quiera o no se quiera aún cuando cuando se propone la no intervención directa con una referencia a un modelo de forma de actuar esto esta apertura de un espacio para que haya puro análisis es también un modelo de referenciales con dimensión educativa ¿no? también esto este yo creo que el tema es que la pandemia en la medida que yo intento en el trabajo trabajar sobre el concepto de trauma social implica un elemento nuevo en el encuadre psicoanalítico por esto que me parece que es la irrupción de la realidad de una manera de una forma que va más allá o trasciéndose contrapone en una tensión determinada con la percepción subjetiva o la simbolización propia del sujeto en cuanto drama que tiene que implica un cuestionamiento colectivo sobre cuestiones sociales que están puestas en juego ¿no? la vocación del médico el sentido de la vida el cuidado del planeta la venganza de la naturaleza en la forma de castigo por los desbordes en el cuidado de la misma una serie de cuestiones que hacen una reflexión colectiva en donde el psicoanálisis y su dispositivo particular y concreto quede inserto y este atravesamiento me parece que le da una particularidad a la clínica de estos dos años eso es lo que me parece tenemos tres manos levantadas podría ser le daría la palabra a Rosy Rostaño ¿no? Sofi perdón dado que para darle la palabra a alguien que no ha hablado hasta ahora buenas noches ¿se me escucha? sí perfecto ahora te colgaste Sofi apagate el video a ver si funciona perdón pero te sugiero eso capaz que no no te aguanta la internet buen pique hola apagate el video a ver si te podemos escuchar no tanto no sé qué pasó se desconectó ¿no? se cayó se cayó internet bueno entonces seguimos Irene si yo había escrito acá que por lo que plantea siguiendo un poco el diálogo entre Hermes y Bruno cuando Hermes le hace esta pregunta del tema de la realidad empírica bueno Benyakar plantea realidad fáctica interna y externa en el campo de lo traumático él le contesta bueno yo no soy educativo tú le contestás Bruno no educo mi concepción o mi idea de lo que es la pandemia trato de no que no esté allí imponiéndola no la manifiesto no la expreso pero entonces ahí hay como una asimilación del concepto de realidad empírica o realidad fáctica externa en este caso con la neutralidad o sea con esta cuestión educativa o con la abstinencia también de privar de signos ¿no? al analizante que para mí no es lo mismo o sea no estaríamos hablando de lo mismo yo te preguntaría eso si estás hablando de lo mismo estás asimilando esta cuestión de la neutralidad o de privación de signos también porque si uno le dice al analizante lo que uno piensa sobre la pandemia de alguna manera la abstinencia cae porque le está dando algo está dando algo demasiado al analizante ¿no? tal vez dependiendo de la situación también ¿no? pero para mí no es lo mismo que la realidad empírica o la realidad fáctica no, no yo no estoy contraponiendo al educativo diciendo que sea lo mismo que la realidad fáctica no yo planteé como tú le respondiste a Hermes cuando él te pregunto le respondiste eso yo no terminé de entender este no, no estamos yo intenté plantear dos temas ¿no? en relación al posicionamiento de la pandemia quiero decir yo sí parto de la base de que cada analista no debiera llamémosle imponer o transmitir o poner en juego su posicionamiento en relación a la pandemia quiero decir si no debe de haber también psicoanalistas que son negacionistas por ejemplo del COVID irían imponer eso a su analizante digamos ¿no? mi cuidado es en que la experiencia analística no se convierta en algo adoctriante y también sí me interesa lo educativo tal vez lo expresé mal hacía referencia a lo adoctriante específicamente a eso digamos ¿no? y que tampoco yo consigo al menos el espacio analítico como un espacio para impulsar determinadas ideas sociales que son las mías desde esa línea no sé si se quedó confuso como que en mi clínica al menos me cuido muchísimo de no imponer ideas políticas sí lo que sería la 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 claro pero eso eso no tiene relación con el concepto de realidad exactamente cómo interviene en la clínica en este contexto de pandemia o en otro tipo de situaciones hubo una confusión la realidad yo siempre la tomo mediatizada por la cómo lo está trayendo el analizante por eso yo creo que deberíamos ir a hacer una superación digamos ¿no? de esta especie de oposición que yo veía en Freud y Lacan en el cual sí sin duda nunca está por fuera del consultorio pero siempre con lo que estoy trabajando al menos en mi caso es con la mediatización y lo que más me va a interesar es cómo eso o qué produjo qué impactó eso a nivel de ese analizante singular al menos yo soy muy 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 defensor de no perder la noción de escucha singular en análisis porque para el otro yo creo que ya hay muchos otros espacios ¿no? no sé si ahí quedó un poco más no claro como sinónimo sino cuidar en el máximo de no ser adoctrinante mi posicionamiento en relación a la pandemia también la pandemia no solo a eso hay mucho como para seguir pensando es muy interesante Marcelo tenías la mano levantada yo voy a bajar la mía perdón Ana María mira Ana Ana volvió Sofi ok adelante disculpen ahora se me escucha bien seguí adelante bien disculpen justo ley de Murphy también cuando me dieron la palabra se me cortó el internet quería un poco traer a colación en mi experiencia clínica joven estaba trabajando en Argentina allá hubo cuarentena obligatoria se traspasó digamos la situación clínica al formato virtual por llamarle de alguna manera y en sí bueno compartirles un poquito algo de lo que también traía Irene una pequeña viñeta de algo que experimenté en el trabajo con un paciente que en general no solemos bueno la producción en el encuentro clínico tiene más que ver con lo simbólico y lo imaginario pero en algunas sesiones sucedió mediante los dispositivos digitales que ocurrieron lapsus que de otra manera no hubiese tenido lugar y es que en determinados momentos también me decía disculpadme me tengo que ir o sea o ya vuelvo y se olvidaba de apagar desconectaba la cámara y se olvidaba de apagar el audio y dejaba el audio prendido y se escuchaban escenas familiares en el contexto digamos de la sesión entonces me quedaba pensando esto un poco que estaban discutiendo sobre la irrupción de la realidad también y sobre una forma digamos esto primero obviamente como les digo un lapsus que de otra manera no hubiese tenido lugar y forma y también esto como bueno qué narrativa tomaría eso también en un paciente que por su estructura o lo que sea el trabajo clínico va en otras cosas y sin embargo esa posibilidad digamos que son dos años de encuentro virtual bueno permite esta irrupción y cómo se trabaja a partir de eso nada más dejarlo ahí como planteado gracias la pregunta es para alguno en particular o para los expositores en general no en realidad no era una pregunta sino esto compartir la viñeta y cómo poder compartir desde esto que se está reflexionando en conjunto de la irrupción de la realidad de las posibilidades que estiga lo virtual y cómo compartirlo nomás sin pregunta quizá muchas gracias gracias Sofi es muy interesante nos ha pasado de todo y es necesario pensarlo justamente pensar qué pasa allí no es como cuando un paciente perdón que porque como para no dejar como sin comentario esto que fue un aporte tan rico es como quizá también no es lo mismo pero cuando atendemos un paciente y cerramos la puerta porque terminó la sesión o antes de que entre y está hablando por celular y lo escuchamos entonces bueno son cosas que hay allí pero en este caso te dejó como abierto el micrófono y que siguió como allí presente de otra manera interesantísimo hay que hay que pensarlo pensando en esto que dice Sofi yo preguntaría eso que es escuchado puede ser referido para el analista luego de la sesión por eso porque claro está la anécdota y luego está la problematización de las cuestiones técnicas a partir de allí esto qué hace el analista señala el olvido apagar el micrófono como un acto fallido o lo trabaja como el único recurso que pudo tener el paciente para mostrar algo que no podía mostrar a través del relato porque no podía ser narrado en términos del discurso del paciente en la sesión esto puede ser antes si veo al paciente en la calle si crucé y lo vi peleándose con su mujer este es un secreto que guardo puede ser traído o traído pero ahora el paciente apagó la cámara y dejó el otro micrófono debemos asumir que este relato es un relato destinado a mí el acontecimiento que ocurrió micrófono a micrófono abierto como cuando los políticos insultan a otro porque se olvida de apagar el micrófono queda esto fuera de la consideración del análisis estas son las cuestiones que sería interesante plantearnos a partir de esto que dice Sofi y después me gustaría que escuchara a todos los demás compañeros por eso no quiero engancharme solamente en el debate o esto con Bruno pero yo sigo pensando yo sigo creyendo que hay algo sobre la pandemia que puede y debe ser dicho por analista como hay algo que puede ser dicho en el sentido de los derechos humanos y como hay algo que puede ser dicho en el sentido del enfoque de género en la escucha a mí me parece que estas son cosas que escapan a la idea del adoctrinamiento que están en otro orden no sé en cuál pero están en otro orden y por lo tanto puede y yo diría en algunos casos deben ser duchas porque si un paciente dice estoy paranoico me cruzo con un agente sin tapabocas y pienso que puede contagiar ¿qué digo de acá? digo no si no no está paranoico una cosa es cómo siente la angustia que le provoca pero puede ser contagiado porque no me está diciendo que pasa uno a 100 metros y él cree que el virus puede galopar arriba de un átomo veloz y puede llegar a su nariz sino que está diciendo que se cruza con gente en un ámbito propicio a la posibilidad de contagio sin tapabocas ya estoy paranoico no hay algo que debe ser dicho y que para ser dicho tiene que invocar una información más o menos consensuada por otro lado yo no sé si un analista puede ser negacionista no lo sé bueno puede serlo pero no sé si puede haber análisis bueno marcelo y augusto estaba augusto primero ok augusto bueno hola buenas noches a todos y a todas algunas caras conocidas otras no tanto pero siempre es un placer escucharles en realidad comentar un poco y me parece interesante esto último que introduce Hermes sobre todo en este sentido porque que bueno pues se pone en juego con esto que venía hablando Bruno un poco también a mí siempre lo que me gusta perdón mucho de Bruno y sus y sus y sus exposiciones es este continuo que hace esta comparación entre autores clásicos y que siempre dejan pensando me parece bueno con Irene compartimos Cram durante unos años y en realidad a mí se me venía en la mente mientras escuchaba sobre todo esta erupción de la realidad lo que comentaba Sofi ahora lo que traía Hermes sobre todo de que en realidad que se presta para la interpretación del analista en un espacio virtual por ejemplo yo tenía una paciente trabajamos con Irene que que ella en una de las primeras consultas me decía que el lugar el que ella había elegido de la casa para tener la consulta era el lugar que más le gustaba porque era el más lindo de la casa entonces era siempre teníamos la 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 consulta siempre no la mayoría de las veces teníamos la consulta ahí y después de una sucesión de sesiones donde no teníamos la consulta en el espacio más lindo de la casa donde ella de repente me atendía en otra ocasión o como llegó una vez directamente desde la cama me daba cuenta de que en realidad eso era una situación a ser interpretada dentro del análisis porque en realidad cada vez que ella no me atendía en el lugar más lindo de la casa la sesión era cuesta abajo era muy dificultosa era una sesión donde la paciente no hablaba prácticamente o le costaba mucho mantener el ritmo de la consulta y en realidad fue algo que terminamos trabajando en algún momento lo que me parece que justamente prestan estas cuestiones de qué sirve o qué no sirve para la interpretación en una situación de análisis y mientras tú decías esto Hermes yo me acordaba de una situación que en una clase de la maestría que estoy haciendo donde la docente comentaba justamente bueno en una en una consulta presencial que ya tenía un día ya en los primeros ya he entrado en años de trabajo pero no tantos cuando sale el paciente del consultorio estaba a su marido en la puerta tomando mate charlando con un vecino entonces esto generó toda una situación incómoda como ahí que salía el paciente no sé qué y el marido al ver la cara de esta profesora le dice bueno la semana que viene ¿dónde me paro? entonces es como en qué lugar de la puerta me paro o algo así como para como para decir que sea todo igual que sea todo lo mismo como que no que no cambie nada en esta situación que se generó como para que esto no interrumpa el proceso y todo esto en realidad la situación virtual que fue lo que nosotros discutimos mucho también en CRAM durante el comienzo del 2020 que vino a romper con muchos paradigmas de que en realidad habían analistas que incluso en épocas muy remotas y capaz que ahora sigue sucediendo que hasta se veían igual para todas las sesiones ¿no? y en realidad ahora esta situación vino como a poner en evidencia que de repente no era tan necesaria la rigurosidad de la situación como para que el proceso se desencadene como para que el proceso genere cosas y como para que sean interpretables como estas cuestiones dice bueno el cuerpo se pierde el lenguaje corporal y yo creo que hay muchas cosas en este ejemplo por ejemplo con esta con esta analizante que la habitación de la casa en la que ella me atendía definía cómo iba a ser la consulta ese día ¿no? entonces era como son situaciones que generan material para el proceso y que a la vez se vuelven interesantes para trabajar y con respecto a esto que vos decías me parece que hay una diferencia que al menos entiendo yo en mi humilde opinión entre un posicionamiento ético como profesional en cuanto a determinadas temáticas que van más allá de un romper con la abstinencia me parece que es una cuestión de que hay ciertas temáticas con las que de repente uno puede trabajar en una consulta analítica sin caer en una en una en una en una en una cuestión de transmitir lo que uno piensa o lo que uno siente o de romper con eso con la abstinencia uno puede posicionarse éticamente frente a determinadas circunstancias y que van más allá por ejemplo en CRAM nosotros siempre decimos hay que saber escuchar más allá porque CRAM es un centro de referencia para personas LGBT entonces muchas veces es como que puede ser bueno vamos a trabajar sobre el tránsito sexogenérico vamos a trabajar sobre las cuestiones de identidad sexuales o genéricas y que en realidad este ejemplo que trae Irene ahora por ejemplo vino a romper con todo eso que discutimos durante dos años porque en realidad acá no había ningún tránsito para trabajar porque en realidad era una persona que ni siquiera estaba transitando por una cosa por otra era una persona que se definía directamente no binaria entonces qué tránsito y vamos a trabajar qué cuestiones entonces escutar un poco más allá de lo explícito y esto que decía Bruno un poco también con cada paciente es un proceder diferente y con cada objeto que se presenta es un modo diferente me parece que más allá que todos tengamos como un posicionamiento profesional y ético también habla del ejercicio profesional esto de que no a todos los vemos con los mismos ojos no a todos los escuchamos con los mismos oídos y en realidad en que ahora nosotros los vemos mucho porque claro es como decir bueno acá llegan porque es un centro de referencia amigable está vinculado a la sexualidad acá saben o al menos suponen que los profesionales que le vayan a atender no están condicionados por sus creencias a la hora de atenderlos y que no va a ser una cuestión de terapia de conversión y de todas esas que aún en Uruguay subsisten en algunos casos entonces es saber escuchar en realidad por ejemplo esta paciente que yo decía dice bueno ella empezó el motivo de consulta el tránsito sexogenérico ella su tránsito lo había hecho hace 12 años cuando empezó la consulta entonces era un tránsito sexogenérico y a lo largo de la consulta encontramos que la paciente tenía una neurosis galopante de acá la china entonces era eso entonces era escuchar más allá de la conflictiva y poder lograr una construcción de síntomas una construcción de discurso y de narrativa que va más allá del contexto y que va más allá de esta rigurosidad analítica y que en realidad muchas veces se daba gracias a un espacio como el virtual porque también está esto que decía Irene que me parece muy importante y que eso habla también y lo vinculo con lo que planteaba tú Hermes con el posicionamiento ético de los profesionales que hay que saber reconocer las diferencias de accesibilidad que tiene para con determinadas poblaciones y para con determinadas situaciones nuestro trabajo entonces reconocer esas diferencias y reconocer que no todas las personas llegan al diván o al sillón de la misma forma más allá de que presenten el mismo síntoma que presenten la misma sintomatología creo que eso habla también de todas estas cosas y que la pandemia creo que expuso más en ese sentido expuso estas situaciones de una manera más explícita sobre todo escuchando aquellas voces desde el principio de la pandemia decían que psicoanálisis no estaba preparado para la situación virtual que el psicoanálisis no iba a funcionar en situación virtual y que iba a encontrar muchas limitaciones y hoy en día encontramos hasta los psicoanalistas más ortodoxos actuales entonces creo que me parece que vino como a romper con todas esas cosas y que presenta nuevas oportunidades que habrá que seguir viendo y que habrá que seguir analizando y que en ese sentido es la pregunta que me gustaría plantar qué oportunidades se le ve más allá de estas cuestiones que ya vinieron nombrando en la en la atención a distancia como decía esa diferenciación que hacía Bruno que me parece buena esa atención a distancia más allá que es virtual o no no sé si vemos los compañeros que tenían pedida la palabra y después podemos comentar lo que entra el compañero o cómo lo hacemos podés comentar ahora si querés decirle algo algo muy breve me parece muy interesante la intervención de Augusto yo pensaba justamente que en este dispositivo de donde se atienden estos pacientes que he mencionado estos pacientes hay algo de la lista que está dicho algo que está dicho desde el punto de vista de su posicionamiento porque hace esto al perfil de la institución en el cual este paciente confía para trabajar unas temáticas que no lo llevarían a consultar en otro lugar algo está dicho implícitamente con respecto a las posibilidades del trabajo no sé si a distancia o en línea virtual no me gusta tiene razón Bruno porque parecería que lo que acontece ahí pertenece a un orden diferente en línea quizás a mí me parece que el trabajo en línea se ha instalado de manera definitiva no para siempre en todos los casos y no para siempre en un mismo caso la alternancia del dispositivo la posibilidad de trabajar con los pacientes cuando no están o están de viaje etcétera que siempre fue una posibilidad ahora me parece que hay una experiencia hecha un camino recorrido que hace que la modalidad en línea ocupe una parte importante de la consulta de los analistas de aquí en adelante dicho este aquí en adelante con la inocencia de que cree que hay algo que puede predecirse vamos a saber quién sabe cómo es ese de aquí en adelante y qué otras modalidades de trabajo se pueden establecer pero a mí me parece sí que hay por lo menos por un largo trecho hay un camino para andar en la coexistencia del trabajo presencial y del trabajo en línea Marcelo yo quería decir algo en función de lo que fue la intervención de Bruno y también un poco de lo que fue la intervención de Irene yo me quedé pensando a partir de lo que propone Bruno y no me quiero poner excesivamente cuniano que evidentemente son diferentes los paradigmas que llevan adelante Freud y Lacan me parece claramente en el caso de Freud el modelo de él es la física newtoniana y me parece cuando Lacan empieza a producir ya lo que es el avance de la teoría de relatividad y lo que eran los primeros desarrollos de la física cuántica evidentemente van a impactar en lo que es la concepción de la realidad y del espacio y ahí voy un poco a lo que era la presentación de Irene porque me quedé pensando en esto de cuáles son los espacios en esta forma de atención sobre todo en relación a la dimensión de la escena porque me parece que una de las grandes diferencias que hay en la atención remota tiene que ver con la disposición de la escena que ya no es algo que tenga que ver con lo que el analista le propone al analizante al recibirlo en su consultorio es el analizante el que va a elegir dónde va a conectarse de qué forma lo va a hacer qué es lo que va a mostrar qué es lo que va de alguna manera a permitir que se vea o no incluso qué es lo que va a decir donde la la invitación a la asociación libre me parece que de alguna manera está siendo impactada por estas nuevas disposiciones no sé era eso uno bien si hay tiempo sigue un poco la polémica o el debate con Hermes que me parecía interesante si se puede decir no los aburro en relación a lo que sea Marcillo yo estoy de acuerdo con los paradigmas distintos en mi lectura lo que hace Lacan en parte es desmodernizar a Freud en muchos puntos quitarle la la cuestión que tiene que ver con el paradigma de la de la modernidad claro charlando un poco más con Hermes a mí lo que un poco me genera problema a mí al menos de transmitir un posicionamiento por ejemplo ético por ejemplo de género que yo casi seguro que con Hermes comparta el posicionamiento de género y si yo me analizara con Hermes no tendría problema que me impusiera su posicionamiento de género pero bueno cada uno está muy convencido de que es va a estar tan convencido un cabildante que considere que la homosexualidad es una patología de su postulado como lo está o va a estar tan convencido precisamente un psicoanalista que sin duda los hay que puedan tener una postura por ejemplo negacionista entonces a mí me genera problema digamos dada el brutal poder que da la transferencia que me parece que es algo a no perder de vista digamos el lugar de poder gigantesco que nos pone en relación a un analizante el estar en el lugar transferencial de analista me hace ser muy 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 precavido en cuanto a posicionamientos personales incluso de lo que estoy más convencido digamos ¿no? porque quiero decir los que estamos muy convencidos hoy en día van a resultar aberrantes en 50 años o sea sí ¿no? los que estaban convencidos los psicoanalistas de los 80 y 90 en sus convicciones personales en algunos puntos ya ahora no resultan aborrecibles ¿no? entonces yo sí soy muy cuidadoso en relación a la transmisión de por ejemplo bueno vos ponías quiero decir no es lo que me va a interesar en una sesión analística el grado de distancia al que se puede estar o no de un analizante si bien uno puede traer un dato de la realidad no es que eso postule que la inexistencia ni adhiera tampoco esa visión tan radical de Lacan aclaro digamos pero sí por ejemplo bueno Irene había mencionado a Piero Laniem digamos ¿no? yo les doy mucha bola a la noción de violencia secundaria de Piero Laniem y determinadas cuestiones que dice se me fue el nombre de este libro que se llama El sentido perdido también un libro póstumo que recoge artículos de Piero Laniem y bueno una de las cosas que dice una frase que yo cito mucho es siempre es el nombre de los mejores ideales que alienamos nuestra capacidad para pensar ¿no? y ella habla de abuso de transferencia ¿un intérprete en busca de sentido será? en busca de sentido el último libro que recoge artículos perdidos digamos perdidos artículos no es un libro que no salió en vida de ella como libro debe ser ese ¿no? donde trabaja la noción de abuso de transferencia entonces bueno yo se lo tengo muy 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 presente aún con mis convicciones más más férreas ¿los destinos de placer alienación amor pasión ¿será? ese es uno de los ese mismo es el que compila varios artículos exacto ese mismo entonces bueno en esa línea yo por eso mi posicionamiento si es más llamémosle cauto en relación a transmitir convicciones fortísimas que tengo como ciudadano en relación a género en relación a sexualidad en relación a pandemia digamos ¿no? que con seguridad sean compartidas con las tuyas pero bueno de no imponer es un analizante esa es mi postura claro lo que pasa es que el problema es que al estar planteado en términos de adoctrinamiento o de imposición frente a esto cualquiera diría claro que no ¿verdad? digo yo ¿qué prefiere ser feo y pobre o rico y bonito? bueno voto por rico y bonito digo planteado de esa manera la respuesta necesariamente es defensiva y es no yo digo uno se se posiciona en el análisis desde algunos paradigmas que que no están negociados con el paciente por ejemplo de la creencia resistencia a un inconsciente ¿no? esto es una posicionamiento científico si se quiere bueno no me gusta esto de pensar el psicoanálisis como ciencia pero si se quiere esto pertenece a una creencia entre comillas tomada como elemento referencial que sostiene el dispositivo yo en particular creo que el análisis el psicoanálisis se desarrolla para mi gusto en la en la contemporánea en un entretejido imposible de negar para mi entre la teoría psicoanalítica el pensamiento complejo la teoría crítica de discurso y la perspectiva de género yo creo que ahí se articula una lectura de psicoanálisis no es una opinión personal dicha a la manera de un decidido adoctrinante es un entretejido teórico desde el cual se construye una escucha esa es mi pillón por lo menos ahí bueno llegamos a un punto entonces claro porque yo creo que no es lo mismo operar con una cuestión de método escuchando elementos que uno considera inconscientes que intentar transmitirle al analizante que existe un inconsciente no significa convencerlo de la existencia de por eso creo que ahí son cuestiones distintas no intentar convencerlo pero cuando se analiza el sentido inconsciente de lo dicho o lo hecho se está diciendo algo sobre la creencia del inconsciente ¿verdad? y nadie diría que en ese sentido el analista está doctrinando al paciente en la creencia propia de la existencia de un inconsciente porque sin este no habría dispositivo y ahí hay un límite me parece ¿no? Irene ya estamos retardes pero quería decir que celebro bueno este encuentro no lo voy a terminar yo por favor y celebro lo que lo que acaba de decir Ernest porque es es una posición ética estaba acá con justo con un libro de Silvia Blechmar uno tiene sus sus libros por acá en la vuelta que es la construcción del sujeto ético ojo no soy Blechmariana ni Olareniana ni nada de eso yo recorro muchos autores muchísimos y también trato de zafar de ellos pero es una tensión muy difícil muchas veces se plantea que no puede haber un psicoanálisis político pero bueno los psicoanalistas pertenecemos a la poli somos ciudadanos somos sujetos atravesados por las mismas adversidades y las mismas catástrofes sociales o nos pasan cosas en nuestras vidas podemos divorciarnos podemos perder hijos lo que sea nos pasan cosas y no quiere decir que eso lo llevemos a la consulta con el paciente eso la vida personal pero la realidad está ahí y al consultorio y nosotros tenemos que hacer algo con eso cuando tú decías Cermes que claro en CRAN el centro de referencia amigable de atención a la diversidad de género ya estamos diciendo algo cuando lo recibimos el consultante siente que va a ser escuchado diferente y que algo sabemos y además escuchamos nosotros también nos cuentan cosas de los itinerarios que han tenido por atenciones psí y médicas entonces vienen contando los padecimientos que han tenido son a veces itinerarios muy tremendos en ese sentido pero sí cuando yo recibo a mis pacientes yo estoy alternando la consulta presencial algunos tienen presenciales los menos en este momento y la mayoría es por Zoom o por videollamada cuando yo me pongo el tapabocas que es doble además para recibirlos detrás del consultorio y ahí me lo quito porque tenemos distancia etcétera etcétera todas las tenemos que pensar pero esto no es para hoy es para capaz que pensarlo de otra manera en otro espacio pero me hiciste acordar mucho a lo que Cristófer Bolás plantea con la reversión tópica donde retoma esta cuestión de que justamente el fusionamiento psíquico va de Soma a la psique para ir a hacer toda la actividad de representación y además construir psiquismo y cuando justamente ocurren estos acontecimientos que desbordan nuestra posibilidad de representación hay algo que se invierte y tiene que ver con eso siniestro capaz que vos cuando decís el siniestro al principio y al final capaz que por ahí se relaciona con eso él lo trabaja en relación al incesto pero no puedo dejar de pensar esas cosas una psique alarmada si tengo dos minutitos comentar una anécdota de hace muchos años que a mí me marcó mi trabajo de mucho tiempo después estábamos en el año 1984 yo era un joven analista aún tenía algo de pelo no demasiado y bueno empecé a trabajar y una una parte de los pacientes eran los compañeros que salían de la cárcel una parte de ellos pero resulta yo tenía un consultorio iría a la calle el 18 de julio edificio y frente a la puerta de mi consultorio al entrar y al salir me encontré dos o tres veces con una chica que me saludó una vez estoy parado abajo en la puerta yo vía esperado un taxi y pasa esta chica y me pregunta usted es psicólogo y me pide una consulta ahí en la puerta cuando empezamos a trabajar resulta que ella me decía que su marido estaba preso le habían acusado injustamente de algo que no se sabía bien que era y trabaja todo esto del marido en la cárcel cuando se lleva la comida etcétera no diciendo que el marido era un preso político como que había habido una estafa o algo por el estilo en la empresa de arquitectura donde trabajaba y que le habían metido preso y así trabajamos durante varios meses o un año y luego en esos días de fin del 84 creo que era llega Enrique Rodríguez vuelve a Linguay entonces en el aeropuerto yo estaba con un grupo de compañeros yo pertenecía en aquel entonces al Partido Comunista y los compañeros que estaban estaban con banderas del Partido Comunista y me encuentro con esta paciente con una bandera del Partido Comunista y ella se acerca me abraza se pone a llorar y dice si usted me hubiera dicho que éramos compañeros todo hubiera sido tanto más fácil me dice esto yo no le di la relevancia que le di cuando después durante 40 años me vi condenado a repensar este hecho en torno a que yo había creído en ese momento que decir alguna cosa era romper la abstinencia y la asimetría del proceso y ahora creo que no ahora creo que debía haber dicho algo para facilitar la escucha para facilitar el discurso de la paciente sobre algo que ella tenía como mandato político que no podía ser dicho salvo a un compañero y esto para mí me condenó a repensarlo durante toda la vida sobre esto sobre qué es adoctrinamiento y qué es decir algo que puede o debe ser dicho para sostener mejor la asimetría del proceso analítico sin duda son temas bien interesantes para seguir debatiendo que no solamente lo que nos ha ocurrido ahora en este tiempo de pandemia nos da para pensar estas situaciones sino el recorrido de la historia humana bueno yo creo que estamos como más o menos en tiempo de puntuar más allá de que nos quedaríamos por supuesto debatiendo más rato pero bueno también las urgencias de la vida el horario hace que pongamos un puntito por acá y esperando la posibilidad de seguir pensando en estos temas y teniendo espacios de intercambio con Hermes y bueno los demás ya somos compañeros de la facultad así que nos encontramos allí habitualmente así que muchas gracias a los conversadores y al público en general no sé si quieren decir algo antes de puntuar yo agradezco la gente que vino y la gente que abrió la cámara doble agradecimiento y también muy importante la cámara muy bien yo también agradecerles a ustedes la invitación estar de vuelta por aquí por unas semanas en Uruguay en Montereo es un hecho muy emocionante para mí y encontrarme con ustedes es doblemente emocionante gracias a Bruno en particular y a todos los compañeros y compañeras e invitarlos para una actividad cultural que vamos a hacer el miércoles de la semana que viene en la Fundación Mario Benedetti presentando una lectura titulada Lo tango que más tengo una lectura de tangueses o tanguedias poéticas allí con con Víctor Guichón así que quien quiera arrimarse el miércoles que viene a seis de la tarde están invitados perfecto muchas gracias un placer compartir este espacio realmente muchas gracias gracias muchas gracias